Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13TV. Ya lo saben, el debate decisivo de esta campaña electoral que concluye el 18 de diciembre y que va a enfrentar al presidente del Gobierno y candidato del PP, Mariano Rajoy, con el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Podrán verlo aquí, en 13TV, en un programa especial del Cascabel, el próximo lunes, día 14, a partir de las 9 y media de la noche. El debate más esperado, sin duda, de esta campaña va a ser, o será el primero de Rajoy y tercero de Sánchez. Está organizado por la Academia de la Televisión y va a estar moderado por su presidente, Manuel Campo Vidal. Debate decisivo, sobre todo, para Pedro Sánchez. El candidato socialista está en boca de los demás candidatos desde el pasado lunes y en horas bajas, tras ese debate a cuatro en el que no encontró su sitio y fue quien, según todos los analistas y comentaristas, salió peor parado del envite. Esta noche, por cierto, aquí en el Cascabel, le vamos a ofrecer los datos de la primera encuesta sobre ese debate a cuatro y su incidencia en el voto. El 20 de diciembre, si ha cambiado o no, si ha modificado intención de voto. Arcadio Mateo, de Demoscopia y Servicios, ha hecho esa encuesta y va a analizar los resultados de la misma, preguntándonos, por su parte, nosotros, en el caso del PSOE, después de que Rajoy, por ejemplo, haya afirmado hoy que puede haber sorpresas el 20 de diciembre, en el sentido de que la segunda fuerza política no sería el PSOE, ¿ha sugerido? Nos preguntaremos si los pactos de Pedro Sánchez con Podemos en ayuntamientos, ayuntamientos importantes como, por ejemplo, Madrid, Valencia, Zaragoza, también Cádiz, a los que ha entregado el bastón municipal de mando, están pasándole factura electoral hasta el extremo de poder quedar relegado el PSOE al tercer puesto, el 20 de diciembre. Muchos militantes socialistas, es cierto, que están cuestionando ahora esos acuerdos impulsados por Pedro Sánchez después de ver cómo el líder de la formación morada, a la que han apoyado en esos gobiernos municipales, ahora resulta que está focalizando su campaña de forma muy, muy crítica y muy dura contra el propio Pedro Sánchez y contra el PSOE. ¿Se equivocó Pedro Sánchez de estrategia con tal de sacar al PP de esos gobiernos municipales? ¿Debería, por ejemplo, haber intentado recabar el apoyo de populares y ciudadanos, por ejemplo, en Madrid, para que el alcalde hubiera sido el candidato socialista? ¿Antonio Miguel Carmona antes que entregar la alcaldía a Manuela Carmena y sus podemitas? Preguntas que luego trataremos de responder. Analizaremos y comentaremos si todo esto pasa factura al PSOE en esta campaña y puede pasarle mucha en las urnas. Pero, por otra parte, ¿qué opinan ustedes de la campaña de Mariano Rajoy? No estuvo en el debate a cuatro, pero sí estará el próximo lunes con Pedro Sánchez. Ustedes lo verán aquí, en 13TV. Y él sigue su marcha. A ver qué opinan. Buenas noches, Paula Sánchez. Su marcha, intensa marcha. De hecho, hoy la hemos visto en Palma, después en Pamplona y, por último, en Zaragoza. Además, le hemos vuelto a escuchar decir eso de que quiere recuperar la confianza de sus votantes, sobre todo de los que le apoyaron en el 2011. Por ahí van los tiros de esta noche. Queremos saber si creen ustedes que el Partido Popular está recuperando a sus votantes. Concretamente, la pregunta se la vamos a plantear de esta forma. ¿Está recuperando la confianza en Mariano Rajoy? Ya lo saben, tienen dos teléfonos para participar, el que acaba en uno para respuestas positivas, el que acaba en dos para respuestas negativas. Y para hacernos llegar esos mensajes y que les podamos nosotros seguir y prestar atención durante todo el programa, tienen que abrir sus ordenadores, sus tablets, sus teléfonos móviles y actuar interactivamente con nosotros. Nuestra cuenta es a arrobalcascabel3tv. Esperamos desde ya esos mensajes. Vamos a ver. Begoña, por favor, realizadora. Cámara, acción. Acércate hasta aquí. Calzado, calzado. Primer plano. Mira qué zapatitos me trae hoy Cristina López del listing. Mira qué zapatitos. ¿Y esas botas, Cristina? Buenas noches. Esto es una apuesta personal. Vienes de puente, claro. Está haciendo trekking el puente, entonces. Con el consejero delegado de esta casa. ¿Qué me dices? Sergio Peláez. ¿Qué pasa? Que me llama Irak y me dice, sabes que acabo de volver de allí, del norte de Irak, a que no eres capaz de venir con botas de campaña al estudio. Digo que no soy capaz y tú sabes que a un periodista no se le puede desafiar. Y aquí estamos. Viene usted de verdad, de ropa de campaña, de verdad. ¿Qué has hecho en Irak, por cierto? Bueno, he ido a ver los campamentos. Tierra difícil, comprometida, delicada, situación la que se vive allí. He ido a ver a la gente que ha echado el ISIS de la llanura de Nínive. Gente pues como tú, como yo, periodistas, abogados, médicos, con una mano delante y otra detrás. Han perdido las casas, los coches, los colegios de los niños, los planes de pensiones. Y han tenido que salir huyendo y están en tiendas de campaña, en contenedores de obra, en el norte de Irak, en los campos de los refugiados en Kurdistán. Y has grabado mucho, tengo entendido. Hemos hecho una película divina para 13TV, que ha pagado el viaje con ayuda a la iglesia necesitada. Y vamos a hacer una película para Navidad, que a la gente le va a encantar en esta cadena. La promocionaremos aquí, en el cascabel, por favor, Cristina, faltaría más. Bueno, más promoción que está. No, no, pero bueno. Sergio Peláez. Una vez que esté ya montada la película, aquí daremos las primeras imágenes. Va a ser preciosa, realmente. El trailer. Exacto. Por supuesto que sí. Bueno, bienvenida, Cristina López de Listín. No ha hecho puente, como ven ustedes, Cristina, no. Alfonso Rojo creo que sí ha estado en su tierra leonesa. Me han dicho que ha sido visto por ahí, por Enferrada, no sé, ¿cómo se llama tú? Molina Seca. Molina Seca, sí. Desde que Rajoy anunció, justo en el primer intervención que tuvo en el Parlamento, que suprimía los puentes, yo los he suprimido. Tú los has suprimido. Él no, pero yo sí. Bueno, te voy a decir una cosa, Alfonso. Los hoteleros y hosteleros de Madrid. Los del centro de Madrid. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente de restaurantes, gente de hoteles. Están que fumar en pipa con el Ayuntamiento de la señora Carmena. Pues puentes todo el año. Ah, bueno. Perdón, que están que fumar en pipa, porque este puente de la Inmaculada Concepción y de la Constitución es un puente que ha traído mucha gente todos los años a Madrid. La actividad económica ha sido extraordinaria, ha habido mucho movimiento, mucha gente que se ha visto por el centro. Pues ellos han dicho esta vez que los hoteles no se han llenado, cosa sorprendente, y los restaurantes no estaban tan animados como el año pasado, por ejemplo. Entonces se lo achacan al tema de la restricción de tráfico, todo el tema de la provisión de aparcar en el centro. Porque claro, es que gente que iba a venir dice, oiga, ¿yo qué voy a hacer en Madrid si no puedo llevar el coche? Y no tengo posibilidad nada más que eso, ir en coche. Pues no han venido. Ni para el cine, ni para el teatro, ni ha habido clientes para todos los restaurantes, ni ha habido clientes para todos los hoteles. Las cosas de doña Manuela Carmena y compañía, luego pasa factura a los empresarios, todo lo contrario que en Segovia, donde nuestro amigo José María Ruiz, el líder del cochinillo segoviano, dio, no sé si mil menús. ¿Mil cochinos? Sí, sí, no sé si mil cochinos, pero mil menús ya dio. Por ejemplo, cualquier día del puente. Era una cosa tremenda. Estaba Segovia, no se podía ni caminar por Segovia. Eso es un desafío para el ISIS. Sí, sí. Es una forma de guerra cultural. Es curioso lo de... Sí, sí, pero José María, de verdad, es su casa, es un centro de referencia para todos los que visitan. Y Segovia estaba el... Yo estuve el domingo con unos amigos, además murcianos. Teodoro García, buenas noches. Buenas noches. Amigo murciano, mi amigo Julio Zapata. Ah, muy bien. Y su esposa encarna. Y le llevé precisamente a José María. Y casi no llegamos, ¿eh? De cómo estaba el tráfico para entrar en Segovia. No te puedes imaginar. Estaba la ciudad que no te podían ni mover. Todo lo contrario que me hacía. Yo he estado en Cartagena hoy, te mandan recuerdos que me han dicho que... Es un alcalde, creo, ¿no? Bueno, el alcalde no. Un matrimonio con el que me he encontrado comiendo y me han mandado recuerdos. Oye, Teodoro, ¿cómo se puede echar a ese impresentable de alcalde de Cartagena? Pues no lo sé, mientras el PSOE le siga apoyando y las personas de Podemos, que también están en el ayuntamiento, le sigan apoyando, de momento, mientras no respeten la ley tamapotada, puede ocurrir cosas como las que están ocurriendo en Cartagena. Sabiendo estar... Tener a un alcalde macarra mal educado, déspota, autoritario, fíjate. ¿No conoces la historia, Cristina? Ya te pasaré yo luego en algunos vídeos. Es macarra. Pero no te puedo imaginar cómo es el personaje. Es que esta es una nueva incorporación a la política, el macarra. Este es todo nuevo, desde la transición, el macarra. Tremendo. Don José López se llama, ¿verdad? Este señor. ¿Sabes que hemos intentado hablar con él? Yo, además, le damos la oportunidad de que hable con nosotros y que nos cuente por qué es tan déspota, tan autoritario, tan mal educado. No sé, es que es algo... Los vídeos que circulan sobre cómo dirige y preside los plenos en Cartagena, avergüenzan y abochornan a los cartageneros y a aquellos que los ven. Que alguien que sea alcalde de una ciudad importante como Cartagena haga esas cosas. Se rija con esos criterios políticos, dialécticos y éticos. Es para, de verdad, hacérselo mirar a los cartageneros que le han votado y a aquellos que le están apoyando ahora. Yo creo que mucha gente de buena fe le votó, pensando, bueno, es un típico descontento por los aciertos y los errores que hemos tenido del Partido Popular, pero ahora se están arrepintiendo. Yo conozco a muchos. Hombre, claro. Bueno, Durno Uriarte, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar mucho de la campaña electoral. ¿Cómo está de animada, verdad? ¿Cómo está de animada? Está animadísima. Y cómo está de ajustada. Y qué incertidumbre. Pues mírate, ahora que dice ajustada. Sobre el resultado, porque en estos momentos no podemos asegurar nada. Esta noche acaba de publicar o hacer, sí, sí, publicar e informar sobre el mismo Telecinco una encuesta de Sigma 2 para ese grupo de comunicación, según la cual el Partido Popular ganaría a día de hoy las elecciones con el 27,5% de los votos, pero este aquí, José Cepeda, senador Cepeda, buenas noches. Buenas noches. En segunda posición ya se sitúa Ciudadanos, con el 21,6% y en tercera posición con el 19,4% el PSOE. Y ya pasaríamos a Podemos con el 17,2%. Y ahora hay aquí la gran pregunta. ¿Número de indecisos? Bueno, indecisos ahí. Ahora le preguntaremos a Arcadio Mateo después. Te lo digo porque tengo un montón de encuestas encima de la mesa. Todos los días salen algunas. Y en algunas nos dan primera fuerza política del Partido Socialista. En otras, segunda. En otras, tercera. Hombre, esas ya menos. En fin, hay de todo, hay de todo. Yo no sé si en el mundo este de la sociología alguno intenta impulsar las encuestas con un afán más sondeocrático que democrático. Pero bueno, estas cosas las vamos a ver en 10 días, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, a ver si nuestro especialista en la cosa de las consultas, Arcadio Mateo de Demoscopia y Servicios, nos da resultados, por cierto, de esa primera encuesta que se ha hecho tras el debate a cuatro del pasado lunes y si eso ha incidido o no en el cambio de voto de aquellos que vieron el debate. Esther Jaén, buenas noches. Muy buenas noches. Tú verías también el debate, lógicamente. Hombre, por supuesto. Sí, claro, vi el debate. Bueno, en realidad vi dos debates. Un debate por la izquierda y un debate por la derecha. Ah, bueno, claro. Hubo un momento de pim, pam, pum, todos contra Soraya. Ella se defendió, pero después ya cada loco con su tema y cada uno a su rincón y a su batallita particular. Yo vi dos debates, no vi uno. Pero bueno, en fin. Yo, de todas maneras, quien me inspira más confianza en esto de las encuestas, por ahora y por la metodología y por el volumen de encuestas, etc., otra cosa es lo que pase durante la campaña. Y sí, es verdad que parece que el PSOE está bajando mucho sus expectativas. Pero a mí la encuesta que me da más confianza por ahora es la del CIS, por la metodología y porque ha ido circunscripción a circunscripción, que eso es importante, no como otras. A ver, Arcadio Mateo, Demoscopia y Servicios. Buenas noches, Arcadio. Antonio, muy buenas noches. Un placer saludar a todos vosotros. Y a los espectadores del Cascabel, faltaría más. Y a algunos que nos vayan desde México también, incluso. Es verdad. Don Manuel Moreno Maestre, nuestro amigo Don Manuel. Ahí está viéndonos, me lo ha prometido. Está ahí en una cumbre de constructor de gasoductos en México, el tío dice, esta noche os veo, faltaría más. Bueno, vamos a ver, Arcadio. ¿Quién ganó el debate? Según la encuesta... Bueno, dinos, ¿cuándo se hace la encuesta? ¿Cuánta gente se le pregunta? La encuesta... Hemos preguntado... Módulo de encuesta, teléfono, dime. No, 700 personas entre el día de ayer y hoy, más hoy que ayer, porque ayer no era muy buen día para preguntar. Método, como siempre, telefónico a sus casas. Y el resultado es, primero como titular, yo diría, tres candidatos que pueden estar razonablemente satisfechos y uno, sinceramente, que debería estar muy preocupado. El resultado, en números lo habéis anticipado, es que Soraya Sáez de Santa María fue la ganadora del debate para el 31% de los entrevistados. En segundo lugar quedó Pablo Iglesias para el 24%. En tercer lugar, Albert Rivera para el 22%. En cuarto lugar, el secretario general del PSOE, Pedro Martínez, para el 16%. Y el 7% considera que no ganó ninguno. Que ninguno ganó. Eso son un poco los resultados de la encuesta. Entrando un poquito en las tripas, bueno, preguntaba cuánto ha movido el voto. Sí, cuánto ha movido después de, o sea, después de ver el debate, quién ha cambiado su voto. La verdad es que, en verdad, cuando le hemos preguntado quién ha cambiado su voto, ha sido muy poco. Había mucha expectación y, sin embargo, no ha sido decisivo en cuanto a la consolidación del voto. Ha cambiado su voto el 1,2% de la gente que hemos entrevistado, muy poco. Pero sí es verdad que, en cuanto a los indecisos, que siguen estando indecisos, pero, mira, un poco, creo que sí marca un poquito pautas. Entonces, le hemos preguntado a la gente la intención de voto que tenía y la que no tenía el voto decidido, entre quién dudaba. Preguntaba antes el senador Cepeda, y un poco para su información, nos da un 27% en este momento de entrevistados que están indecisos, que tienen intención de votar, pero no han decidido a quién votar, evidentemente. ¿Cuántos millones son esos, Arcadio? Perdona que te interrumpa. Pues esos son como unos cuatro y medio o cinco millones. Es importante. Una cantidad importante, con lo cual, todo esto, como decimos siempre, Antonio, hay que tomarlo con mucha precaución. Pero bueno, en cuanto al debate, cuando lo hemos preguntado a los indecisos, un poco segmentado, la gente ahora mismo que dudaba entre votar Partido Socialista, que dura, Partido Socialista y Podemos, para esa gente el 72% nos ha hecho que le gustó más Pablo Iglesias. Para la gente que dura entre Partido Socialista y Ciudadanos, le gustó más Albert Rivera, el 65%. Para la gente que dura entre PP y Ciudadanos, le gustó más Soraya, el 52%. Para la gente que dura entre Podemos y Ciudadanos, le gustó más Rivera, otro 52%. Y para la gente que dura entre Partido Socialista y Partido Popular, le gustó más Soraya, el 66%. Estos números, bueno, en cualquier caso, tienen que sementarse en los próximos días. No son especialmente significativos, pero sí dejan claro una idea de que del debate hay una ganadora, pero por encima de una ganadora. Porque yo creo que los tres candidatos con esta razonable entidad de este hecho, quien no ha salido bien del debate ha sido Pedro Sánchez. Ahora, fíjate, yo me quedo sobre todo con el dato de que solo el 1,2% de los encuestados dice que ha cambiado su voto después de ver la intervención de los cuatro contendientes. Bueno, Antonio, estamos todavía a doce días de las elecciones, es un porcentaje muy pequeño. No deja de ser un acto de campaña. Oye, que a lo mejor la gente no ha decidido cambiar su voto en el momento que hemos preguntado, ayer y hoy, pero eso lo consolida durante los días siguientes. Pero directamente el debate tampoco ha movido miles de votos. No nos engañemos. El debate del próximo lunes, Pedro Sánchez, Rajoy, Rajoy, Pedro Sánchez, que veremos aquí en 13TV, por cierto, Arcadio, ¿puede ser en ese sentido más determinante, más decisivo para mover el voto? Estamos ya en la recta final de la campaña, entonces, a seis días. Pues probablemente será más decisivo porque está en la recta final de la campaña y las posiciones pueden estar más decantadas. De todas formas, yo tengo bastante duda de que los debates, este por lo menos no lo ha sido. Al final el voto es una cosa muy personal, suma de muchas cosas. Es difícil que un acto concreto te cambie radicalmente el voto, pero evidentemente ese 27% que tiene intención de votar y no ha decidido a quién, pues irá tomando la decisión en los próximos días. En ese sentido, todos aquellos que puedan tener dudas entre algún partido y los dos líderes que van a decidir entre ellos, pueden decantar ese voto. Pero estamos viendo... Sí, perdona. Sí, sí, Antone. No, no, dime, dime. Termina. No, un poco. Tendencias de los últimos días. Claro, a eso me iba a preguntar porque acabamos de conocer una encuesta de Sigma 2 que ha publicado esta noche Telecinco, según la cual el 21... Te digo los datos, los recuerdo, y me dices si esto va en línea con lo que tú percibes o la última que has hecho. 27,5% si ahora hubiera elecciones hoy, vamos, ganaría el Partido Popular, 21,6% Ciudadanos, 19,4% de votos Partido Socialista, 17,2% Podemos. O sea, los números, Antonio, como hemos comentado alguna vez, menos alguna encuesta que ya la hemos citado y no vamos a hacerle más publicidad todos los días, están todos ahí, un punto arriba, un punto abajo. Los significativos son las tendencias de los últimos diez días. Y yo creo que para desgracias de este país tenemos una tendencia de que está subiendo Podemos. Está subiendo Podemos a costa fundamentalmente del Partido Socialista. Entonces comentabas, y yo creo que es muy mala noticia para el país, pero para el país España, no para el periódico, pero creo que no es descartable que estas tres fuerzas, Ciudadanos, Podemos, el Partido Socialista, quieran aparecerse mucho en intención de voto el 20 de diciembre. Es muy mala noticia, pero si extrapoláramos la tendencia estos diez últimos días a los doce que quedan de campaña, el triple empate que en algún momento se ha dicho no sería por el primer puesto, sino sería por el segundo entre estos tres partidos. Es una tendencia que está ahí. Ojalá, en mi opinión, oye, mi deseo es que no se cumpla, pero los números dan eso. Y no hay ganas de fastidiar al Partido Socialista, que bastante complicado lo tiene ya, por Dios. Pues según el reparto de escaño de esta encuesta de SIGMA II, el Partido Popular obtendría entre 117 y 122 escaños, el Partido Naranja, Ciudadanos, entre 75 y 79, el Partido Socialista estaría, según la encuesta, en 70-76 asientos, y ya no tengo los datos de Podemos. De Podemos no, pero vamos. En torno a 50-70. 50 o así sería, ¿no? Sí, 50-60. A ver, te quería preguntar, Alfonso Rojo. Sí, Alfonso. De las dos veces que yo estuve basado en Estados Unidos, la primera fue en tiempos de Reagan, a principios de los 80. Y una cosa que me llamaba mucho la atención es que cada vez que Reagan debatía o intervenía, si se hacía la consulta, si se hacía la encuesta inmediatamente después de su intervención, salía con unas notas extraordinarias. Si se hacía el día siguiente, cuando ya habían hablado los periodistas, los tertulianos, todos los listos de la televisión, le salía negativo. No puede ocurrir, con respecto a la valoración del debate, que lo que te cuenta a ti la gente en la encuesta es lo que le hemos contado nosotros, todos los listos de la televisión, al día siguiente. Por poner este otro ejemplo, cuando yo era estudiante en la universidad, había una película espantosa que era Cielo sobre Berlín, los críticos decían que era buenísima, y todos decíamos que era buenísima, y era una castaña infumable. Era buenísima. Pero como los críticos decían que era buena, pues nosotros aquí decimos que Sánchez lo hizo muy mal, o que el vencedor fue Perico en los palotes, y el público al final te dice lo que le decimos nosotros. ¿No te puede pasar eso a preguntar quién ha ganado? Sí, sí, perfectamente, Alfonso. Lo que pasa es que en esta, que hemos hecho la encuesta entre dos días, pues tampoco ha dado mucho tiempo como para que ese efecto sea muy significativo. Ha hablado todo el mundo. Yo no he visto a nadie no hablar de esta encuesta. Sí, sí, pero los líderes de opinión creáis opinión, que para eso sois líderes de opinión. Entonces, el debate no es solo lo que pasa en las dos horas que dura, sino las 24 horas siguientes, todo lo que se dice. Pero, sinceramente, yo creo que lo que se ha dicho en general tampoco es muy distinto de los números que nos dan. Yo creo que la percepción de que Pedro Sánchez no estuvo bien es bastante generalizada. Entonces, quizá pueda haber un poco más duda, en mi opinión, respecto de Pablo Iglesias, que evidentemente no estuvo especialmente brillante, estuvo bastante demagogo, dijo cosas mal, no supo decir para el Waterhouse. No, pero para su gente... Imagínate que en lugar de empezar diciendo bueno, pues ha estado brillante, hubiese yo salido diciendo sudaba como un pavo la víspera de Navidad. Y lo empezamos a repetir, pues lo hacemos pedazos. Tú preguntas a la gente y dices, estaba fatal. Es decir, yo eso que preguntáis, ¿a quién es el que vio mejor la gente después de que hayamos hablado todos los periodistas? Pues de verdad me ofrece poca confianza. Bueno, son números, tampoco hay que darle mayor importancia. Creo que es un muestreo bastante significativo en cantidad de cómo se ha visto el debate. Pero lo importante son los votos en las urnas. A ver, una cosa más antes de despedirte, Arcadio. Cristina López Eslisti. No, al filo del comentario, decirle a Arcadio que lo que dice sí que coincide con las conversaciones que yo he mantenido en las casas. O sea, ¿qué te dicen? Además que te razonan lo que ha dicho Arcadio. Te dicen que la vicepresidenta estuvo muy rápida, incluso con ataques como los de Bárcenas, cuando repitió que Monedero tenía que salir de la Toyadero también, que realmente lideró el debate, que lo único que no les gustó es la chaquetita de terciopelo, eso es lo que me han dicho. Luego, que Sánchez estuvo todo el rato muy nervioso y verdaderamente coincide... Desubicado, como perdido, ¿verdad? Como perdido. O sea, que realmente lo han encontrado sorprendentemente bajo. Esto te dice la gente. Que Pablo Iglesias lideró también el debate con Soraya, pero que sus propuestas eran infumables, porque la gente ahí distingue entre quienes son muy jóvenes y se entusiasman y quienes con un poco de razonamiento dicen, bueno, pero estas ideas que son, ¿no? Y que Rivera estuvo nervioso también, agitando las manos. Esto es lo que te dice la gente en la calle. O sea, que yo creo que coincide bastante con lo que dice Arcadio. Pero fue el que más propuso. Fue el que más propuso. Insisto, de verdad, muchas gracias por los comentarios, Cristina, que lo importante es el efecto directo en el voto pequeño, marca una tendencia, y hay que ver un poco en los días siguientes cómo se cuelga. Pero, sinceramente, sin desearlo, el Partido Socialista tiene que pensarse estos días bien su estrategia, porque está siendo erosionado tanto por Podemos como por Ciudadanos. Sí, que no es un dato tranquilizador. O sea, no es fácil, no es fácil cuando te atacan por la derecha y por la izquierda, ¿no? Entonces, tiene que afinar bien el mensaje y saber un poco cómo defenderse, porque está siendo erosionado y no es descartable. Yo no lo deseo para nada, pero que pueda terminar siendo la cuarta fuerza, Antonio. Tú comentabas la tercera, pero en la medida en que van a estar muy apretados segundo, tercero y cuarto, cuidado que pueden ser cuartos, ¿no? Bueno, Arcadio... Ahí está el senador Cepeda, cuidado. Buenas noches, Arcadio, con tu permiso. Buenas noches, senador. Con tu permiso, te voy a tranquilizar, ¿eh? Te voy a tranquilizar... No, si yo estoy muy tranquilo, de verdad que no. Yo no debato ni en el pueblo. No, ya lo sé, ¿no? Lo que pasa es que me dices, oye, que el Partido Socialista... Primero, yo también he hablado con mucha gente y mucha gente con la que yo he hablado me dicen que Pedro Sánchez estuvo magnífico, muy tranquilo, muy serio, dando unos mensajes bastante nítidos, que Pablo Iglesias hace la demagogia barata izquierdista a la que nos tiene, lamentablemente, habituados, que efectivamente el señor Rivera estaba muy nervioso, estaba casi bailando permanentemente en el escenario con unos nervios desaforados y es verdad que el gran ausente, y en este caso sustituyéndole a la señora Saida Santamaría, pues bueno, hizo su papel, hizo su papel y defendió la posición del presidente ausente como pudo, ¿no? Por eso digo que, al final, esto no deja de ser, cada uno da su opinión y son opiniones variadas, diversas, efectivamente, dentro de lo que es el marco de la opinión. A mí lo que más me interesa de la encuesta que ha dado Alcadio, efectivamente, es el dato de hasta qué punto un debate puede modificar la intención de votos. Que yo creo que estamos viviendo en este momento... Muy poco, en este sentido es muy poco. Es verdad que en este momento una nueva forma incluso de hacer política, en la política española surgen nuevos partidos, estamos todos muy preocupados con el tema de los debates como si fueran a modificar mucho o poco, igual que hace unos años las redes sociales, que también ha hablado mucho de las redes sociales. Bueno, pues aquí están algunos resultantes. Yo, sinceramente, creo que van por ahí los tiros. Yo creo que, en el fondo, tanto debate, tanta preparación, que los partidos nos volcamos mucho en hacerlo. Los medios de comunicación en desarrollarlos, en montarlos, en organizarlos. Y luego, los españoles saben muy bien, no se van a dejar influir solamente por una hora o dos de debate, saben muy bien qué es lo que tienen que votar para que vaya bien el país. Bueno, dejadme que hagamos una pausa y luego seguiremos analizando y comentando esta encuesta, por supuesto, Arcadio, y cómo se desarrolla, cómo gira o vive la campaña a partir de ese debate si realmente el Partido Socialista y Pedro Sánchez pudiera estar tocado a partir de sus pactos con Podemos, si eso le está pasando factura o no, al Partido Socialista, el haber entregado alcaldías a esta gente, que luego, por cierto, su líder, como se ha visto, Iglesias, le ha criticado duramente, le ha atacado de una forma bastante notable, para arañarle votos por la izquierda, lógicamente. Yo no, para ser un socio... Claro, que es un socio venido socio. Oye, con cuerpo a tierra, que vienen los míos, o los nuestros. Hay amigos que con eso no necesita uno ya enemigos, ¿verdad? Eso es un poco lo que puede pasar. Pero vamos, en el caso del Partido Socialista, yo creo que puede estar tranquilo, porque el debate no ha movido mucho, pero lo preocupante es la tendencia de estos últimos días. Bueno, luego hablamos. Gracias, Arcadio y Mateo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Voy a recordarles a ustedes que en el Cascabel no solo queremos traerles la actualidad informativa, sino también queremos darles ideas para regalar estas Navidades. Por eso esta noche les presentamos el reloj. Será a partir de las nueve y media de la noche, el próximo lunes, efectivamente. Debate que les emitiremos, les transmitiremos desde aquí, desde el 13TV, por supuesto. Luego, debate del post-debate, que es muy interesante, casi más que el debate en sí, ¿verdad? Más, más rápido. Incluso más, por supuesto que sí. Bueno, hemos invitado a Pedro Gómez de la Serna, diputado del Partido Popular, candidato por Segovia. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Antonio. Se ha sido a las 12 y cuarto aproximadamente. Hablábamos con usted, a propósito de una información que llevaba El Mundo en su portada de hoy, un embajador, en este caso Gustavo de Aristegui. Gustavo de Aristegui es el embajador de España en la India y antes había sido también diputado del PP. Y un diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, cobran comisiones millonarias en el extranjero. Claro, visto así, dice, Arrea, ¿a qué se han dedicado estos? Le da la información, dice Gustavo de Aristegui y Pedro Gómez de la Serna reciben de contratistas españoles 15.000 euros al mes y hasta el 5% por obras que consiguen colocar. Pactaron 2 millones y medio, por ejemplo, por un negocio en Algelia, dice. El político, Pedro Gómez de la Serna, declara al Congreso que tiene una consultora y el diplomático que la dejó, pero siguen su hijo y su suegra. Entonces ahora hay que aclarar todo esto de nuevo que me parece muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho además Pedro Gómez de la Serna a lo largo del día? En todos los medios que te han llamado, tú te has puesto... Sí, sí, te agradezco, Antonio. Yo ayer entré ya en tu programa, esta mañana he hecho declaraciones en Radio Nacional, luego me he ido a mi circunscripción, que se obvia, he convocado a todos los medios, he dado una rueda de prensa, me he sometido a todas las preguntas, luego he participado en un debate en la universidad, donde hemos hablado de esto naturalmente entre ocho candidatos, y ahora vengo aquí para cerrar ya la ronda de aclaraciones, porque sí quiero decir que yo con esta intervención cierro mis comparecencias públicas para hablar de este tema, y a partir de ahora pues estoy en conversación como es natural con un equipo jurídico que hablaré a través de los tribunales, si es que esto sigue. Todo esto arranca, Pedro, porque alguien del despacho, luego ya iremos a la parte de Moyar y a la parte más importante y delicada, si todo esto tiene autorización del Congreso, si todo está visado por el Congreso multinacional en el que trabajaba, yo monto un despacho finales de 2007 y principios de 2008. Bueno, en este despacho hacemos trabajos jurídicos, informes, pleitos, etcétera, y montamos también o monto una consultora para ayudar a empresas españolas en su proceso de internacionalización, apertura de mercados, búsqueda de oportunidades de negocio, etcétera. Y esto lo organizo en determinados países con empresarios o empresarios españoles que viven en esos países y que están asentados desde hace muchos años o empresarios locales. Lo quiero señalar porque son siempre sociedades privadas o personas privadas, ninguna autoridad política. Y antes de que tú estuvieras en política, antes de que tú fueras diputado. Estamos hablando del año 2008 y yo soy diputado a partir de diciembre del año 2011. Por lo tanto, son operaciones realizadas siempre fuera de España, fuera de España, con consultores privados en países, en otros mercados internacionales, con carácter previo a mi actividad de diputado. Cuando yo me presento al Congreso, yo ya tengo muchas clientes en el despacho y tengo muchas operaciones en marcha, como por ejemplo esta que sale hoy del EGNOR, cuyo contrato es del 1 de marzo del año 2010. ¿De acuerdo? O sea, más de un año antes de mi incorporación. Yo entonces ni siquiera pensaba que podía ser diputado. Bueno, yo me presento al Congreso de los Diputados, gano el escaño, ganamos las elecciones y yo declaro, firmo mi actividad de bienes, como es legal y preceptivo, y declaro mi actividad como letrado, como abogado, y declaro mi sociedad, que es una consultora, para asesorar a empresas, entre otras cosas, en el ámbito de la internacionalización. Bueno, y yo declaro y espero la autorización de la Comisión del Estatuto del Diputado, que es la comisión encargada de autorizar o no estos asuntos en virtud del régimen de incompatibilidades al que estamos sometidos los diputados. Y la Comisión del Estatuto del Diputado autoriza las dos actividades y luego pasa a pleno y el pleno ratifica la autorización sin oposición. Sí, porque en esos casos, Pedro, cualquier diputado de la oposición se puede haber interesado y haber dicho quiero saber a qué se dedica usted concretamente, tiene usted que declarar a lo mejor en el pleno o en la propia comisión del diputado y decir mi actividad consiste básicamente en esto. Entonces, a partir de ahí, si había alguna duda, decirle sí o no. Sí o no, es incompatible. El pleno autoriza que su actividad es totalmente legal y compatible. y el pleno ratifica la autorización y vuelve a autorizar. Por lo tanto, desde el punto de vista legal legítimo de la actividad es impecable, en mi opinión. Es una actividad que viene de antes, que yo no inicio gracias a mi condición de diputado, yo no he hecho ni una sola operación en España, todas las operaciones las hago con consultores, o las hemos hecho con consultores privados en determinados países de perfil empresarial y ahí se acaba la historia. Es decir, yo continúo mi actividad y tengo mi cartera de clientes y sí he de decir que durante mi ejercicio como diputado mi actividad en la empresa y mi facturación ha caído cerca de un 80%. Es decir, es que yo en el año 2011 facturé, pues no sé, siete veces más que en el último año, ocho veces más que en el último año, es que ha caído muy considerablemente. Bueno, y entonces yo tenía un colaborador en el despacho, teníamos un colaborador que era un comercial, bueno, cuyo trabajo era presentarnos empresas que quisieran ir a ese proceso de internacionalización o abrir determinados mercados. ¿Qué hacíamos nosotros con las empresas? Bueno, pues les hacíamos análisis de riesgo país, les emitíamos informes sobre sectores de actividad, les buscábamos a través de nuestro consultor local, pues no lo sé, desde un apartamento para el ingeniero que iban a destacar ahí, hasta le poníamos en contacto con un despacho de abogados local, una compañía de seguros local, en fin, un banco local, en fin, las cosas para ayudarles a su implantación. Obteníamos de nuestros consultores proyectos que pudieran cuadrar a las empresas, los analizábamos, preparábamos con ellos las ofertas, les acompañábamos a todo el proceso, en el proceso de ejecución de las obras, en fin, las vicisitudes que puede haber dentro de una UTE o durante la ejecución, certificaciones de obra, recepción provisional, recepción definitiva y repatriación de capital. Es decir, esto es un trabajo muy largo, muy complejo de una consultora que acompaña a una empresa española que decide abrir actividad en un mercado normalmente complicado o emergente. Es decir, no estamos hablando de un país de la Unión Europea, sino que estamos hablando de ir a Jordania. Jordania, con obra sabíl, Argelia, hemos intentado cosas en Colombia que no salieron, intentamos en Perú que no salieron, intentamos en Panamá que tampoco salieron, o sea, hemos tenido algunos éxitos, pero muchos menos de los que hubiésemos querido, hemos tenido fracasos también, porque claro, las licitaciones internacionales son muy complicadas, son muy agresivas y las empresas pues hacen ofertas muy agresivas. ¿Y ahí qué pasa con el comercial de turno? Este comercial es el que... Este comercial nos introduce a alguna empresa, entre otras, la empresa a la que hace referencia el mundo hoy, que por cierto, es una empresa del IBEX modélica, ejemplar, con unos profesionales de primera división y que no hace cosas raras ni tonterías. El Ignori, que es una empresa puntera, tecnológica, española, que está en los mejores mercados, que factura unas cantidades muy considerables, que tiene unos equipos humanos de primerísimo nivel. Bueno, y entonces este señor, que venía del mundo del seguro, pues conocía estas empresas, nos las presentan, bueno, y firmamos, como digo, en el 1 de marzo de 2010 un contrato y empezamos a trabajar y a partir de un momento determinado, bueno, baja la actividad del despacho porque yo ya no me dedico tanto al despacho porque efectivamente estoy en el Congreso, baja la actividad, baja la facturación, empieza a bajar todo y este señor empieza a recibir, como todos, pues menos cantidades. Al mismo tiempo se mete en un modo de vida un poco suntuario, en fin, el contrae matrimonio, tiene tres hijos, tenía dos su mujer, más uno, tres, les lleva al colegio privado más caro de Madrid, no sé, firma un contrato de arrendamiento con opción de compra de un chalé de hiperlujo en una urbanización de superlujo también, con una gran parcela, una gran piscina privada, una extensión de 700 metros y se mete en un régimen de vida que no puede soportar y entonces empieza con un problema importante de embargo de la sociedad en hacienda, de deudas con el banco que le había ofrecido, con el que había firmado el contrato de opción de compra de su casa, en fin, compra un BMW, entra en un proceso de gastos, hasta el punto que en un momento determinado me pide, me pide prestado un adelanto para pagar el colegio de sus hijas y yo se lo doy. Entonces, a partir de ese momento él empieza un proceso de degradación de confianza, yo creo que también por los datos objetivos, yo creo que también de carácter psicológico, en el que él empieza a pensar que nosotros estamos cobrando honorarios sin su participación y que le estamos engañando y no sé qué tal y de repente un día me manda un SMS y comienza a hacerme una extorsión y estoy hablando del día 4 de marzo, es decir, es que con esta historia llevamos nueve meses soportando la extorsión de este señor que básicamente consiste y nos lo dice en SMS y nos lo dice también en correos electrónicos y por eso formula cuatro denuncias en la comisaría. ¿Cuatro denuncias tiene presentadas? Sí, cuatro denuncias con sus respectivas ampliaciones. Contra este sujeto. Contra este sujeto porque básicamente su amenaza consiste en o me pagáis una cantidad siempre desorbitada pero siempre variable porque, en fin, a veces pide cinco millones que es un disparate que yo no los he visto nunca juntos, otras veces pide tres, otras veces pide 500.000, en fin, nos extorsiona a nosotros, extorsiona a la empresa Elegnor y la amenaza a Elegnor es montarles un escándalo de prensa en Argelia y en España y a nosotros es montarnos un escándalo político en España. Bueno, y entonces yo evidentemente tomo la decisión... Sí, pero él sabía perfectamente que la actividad que estaba desarrollando Pedro López de la Serna y Aristegui hasta que se va a la embajada era legal en la medida que estaba declarada en el consul de los diputados. Él siempre pensó que la actividad era... O sea, que nuestra compatibilidad no estaba garantizada. Regulada. Regulada. Sobre todo, él pensaba que Gustavo Aristegui cuando es nombrado embajador en la India continúa al frente de la sociedad cosa que es absolutamente falsa porque dos meses antes va al notario y en escritura pública transfiere la administración de la sociedad a su hijo y quiero aclarar que su hijo es un profesional que ha estudiado Relaciones Internacionales y Ciencia Política en Canadá que se ha formado con nosotros en nuestra consultora y que en este momento trabaja en uno de los despachos más importantes de Madrid precisamente haciendo informes de riesgo país o sea que es un profesional bueno, entonces Gustavo Aristegui a su hijo le transfiere la administración de la sociedad este señor siempre pensó que eso no había sido así y creyó que este era uno de los enganches para someternos a una extorsión ¿Las cuatro denuncias no prosperan, Pedro? A ver, yo voy poniendo porque en la medida en que él sigue haciéndome extorsiones y que se dirige a mí directa o indirectamente pidiéndome dinero a través de terceros yo tomo la decisión de no ceder a un chantaje y entonces voy poniendo voy poniendo denuncias finalmente se celebra el juicio y se dicta sentencia pues hace un mes y medio aproximadamente hace un mes y efectivamente en la sentencia la magistrada reconoce que los hechos están probados pero no les da relevancia penal porque no hay una amenaza física y entonces bueno yo ya manifesté que más allá de lo que es presentar el papelito decir voy a hacer esto si no me respondéis claro un escándalo y ya lo dije a mí usted un escándalo pero no le condenan a no entonces la absolven porque no hay una amenaza física la magistrada entiende que no hay amenaza física que hay hechos pero que esos hechos no tienen relevancia penal bueno yo en este momento estamos en proceso de recurso ante la audiencia provincial de ese asunto y también le he encargado a mi abogado pues que estudie la posibilidad de interponer una querella contra este señor por injurias por calumnias y porque me ha robado documentos del despacho por ejemplo la factura que aparece ahí que es de 2011 pero previa a mi actividad como diputado o el contrato que aparece ahí ¿cuántos papeles me habrá robado? pues seguramente muchos porque en aquella época pues yo sobre todo 2013, 2014, 2015 he estado mucho más en el congreso que en el despacho y entonces bueno pues yo no sé que en fin esto puede ser un espero que no pero puede ser un serial mañana me pueden sacar un contrato de otra empresa o pasado de otro país bien pero que se sepa que todo está declarado en el congreso de los diputados que yo he facturado absolutamente todo con arreglo a ley que mis libros mercantiles están en el registro depositados que las cuentas están al día que he tributado haciendo como no podía ser de otra manera y que la actividad es impecable desde el punto de vista legal y a partir de ahí pues bueno entonces yo le pregunto a Pedro Coma de la Sena pero os pregunto también a vosotros si todo esto como yo lo decía al comienzo del programa ayer ya lo escuchábamos en boca de Pedro Coma de la Sena es verdad que además prácticamente muy poquitos medios se han hecho eco de la noticia en la medida en que bueno pues efectivamente no tiene el calado que podría sugerir el titular si esa actividad insisto es legal es compatible como diputado está declarada en el Congreso pasa el fielato además de la comisión del Estatuto del Diputado e incluso el del Pleno nadie cuestiona porque no solamente es su caso me imagino que habrá habido otros diputados que han tenido que pasar por esa comisión del Estatuto del Diputado cada vez que han tenido que valorar si eran compatibles las actividades que tenían o tienen durante la actividad del ejercicio de parlamentario con las otras privadas bueno si todo eso es legal ¿dónde está la noticia para que esto sea motivo de portada con ribetes de escándalo en plena campaña electoral? bueno yo en ese sentido le quería hacer dos preguntas diferentes por cierto perdona ya me gustaría a mí que las que las retribuciones fueran tan millonarias como dice el artículo la retribución ¿en qué sentido? no lo de lo de millonarias ah bueno comisiones millonarias yo le quería hacer dos preguntas diferentes una los medios que hoy están contando esta historia ¿alguno de ellos ha contado el perfil la historia de la persona que les está les ha amenazado en los últimos meses el juicio los intentos de chantaje lo que nos ha relatado de su tren de vida esa es la primera parte de la pregunta porque me parece una parte de la información esencial para comprender todo eso y la segunda es ¿cuántos diputados tienen aprobada la compatibilidad para ejercer este tipo de actividades aparte de usted mismo? a ver a la segunda pregunta no me lo sé de memoria sí que somos no lo sé somos 80 90 no lo sé 100 es que no lo sé hay muchos hay muchos diputados yo tengo compatibilidad para hacer la tesis doctoral que leí el viernes pasado hay gente que tiene empresas hay gente que tiene farmacias hay gente que tiene despachos hay gente que tiene porque naturalmente la política se debe nutrir de gente que viene de la sociedad y si además sabes ganarte la vida al margen de la política pues mejor en mi opinión eso en lo que se refiere a la pregunta no sé cuántos pero vamos bastantes más de 80 más de 90 más de 100 bastantes y en el pasado muchísimos más yo lo que decía Antonio antes si lo que se está cuestionando es el sistema de incompatibilidad eso es otra cosa esto sí puede salir para abrir un debate es decir los diputados tienen que dedicarse solo a la función del diputado o sea que es a trabajar en el parlamento para legislar si cambiamos las reglas del juego muy bien entonces ya sí para evitar que haya diputados que son comisionistas o que trabajan en la empresa privada y ya escogemos eso es otra cosa pero esto no se puede presentar como un escándalo por cierto que lo de las comisiones hombre vamos cualquier consultora cualquier despacho de abogados tiene un sistema de retribución que es una parte que en castellano se llama iguala que es retainer fee y luego un success fee que es la parte de éxito a esto le llaman comisiones para darle un tinte de apariencia de corrupción pero en fin no son comisiones son porcentajes de éxito que se aplican a un contrato en cuanto al perfil al perfil del sujeto porque todo esto se basa en este sujeto es el que lleva varios meses amenazando exacto y en la documentación que le entrega yo he hablado con los medios de comunicación y he puesto vamos con los que han sacado la noticia y he puesto en conocimiento de ellos el perfil del sujeto y les he contado exactamente lo mismo que he contado aquí y he puesto es más he puesto a disposición de los medios mis archivos los contratos las facturaciones los libros que están inscritos depositados en el registro mercantil mi ordenador todos mis ordenadores del despacho mis cuentas bancarias es decir todo porque no tengo ningún miedo a que entren a investigar por la misma razón por la que denuncie si yo hubiese tenido algo que ocultar jamás habría presentado cuatro denuncias ante una comisaría de policía y además lo hice de forma anónima para que nadie pensara quiero decir no fui a la comisaría que tenemos en el congreso de los diputados sino que lo hice en una comisaría ordinaria para que nadie pensara que yo me estaba prevaliendo de mi condición de diputado y luego tuve el juicio y su señoría se enteró de que yo era diputado en la sala no antes porque tampoco quise que nadie pudiera decir que estaba utilizando mi condición de diputado pero la pregunta es contestada vamos yo con los dos medios que han hablado del asunto he hablado y les he descrito perfectamente al personaje y saben de que estamos hablando y saben que tengo cuatro denuncias presentadas ante una comisaría y saben que hemos tenido un pleito ante los tribunales y en fin esa es la historia y si don Pedro mi duda no sirva tanto quizá en su propia actividad cuanto en y tampoco en la legalidad del asunto que es claro que no es tan entredicho sino en lo digamos desagradable que puede ser ver involucrado a un embajador de España el señor Gustavo de Aristegui en una cuestión de gestión de intereses con países que él conoce muy bien quiero decir si ustedes obtienen un contrato con Argelia un contrato importante para la empresa pública española esto tiene clarísimamente consecuencias políticas él conoce muy bien los países del área tanto los del norte de África como todos los de Oriente Medio muchas veces los medios le hemos consultado a ese respecto y en ese sentido pues ciertamente que sea embajador de España y que tenga que ver con la adopción de determinadas posiciones en una u otra dirección es ciertamente un asunto delicado yo no me refiero tanto a que sea o no ilegal cuanto a que su socio tal vez sí que tiene digamos esto de la mujer del César ¿no? vamos a ver yo le contesto dos cosas primero hay que dejemos claro que en el momento en que él es nombrado embajador de España cesa su actividad y cesa la administración de su empresa ¿eso está todo acreditado? ¿eso está acreditado? ¿se puede presentar? vamos eso supongo que el hijo tendrá la escritura pública cuando fueron al notario ¿no? a cambiar la administración de la sociedad y en segundo lugar es que hay dos fases del trabajo lo que hace lo que hacía uno de los valores que aportaba el señor Aristegui a este trabajo es el análisis de riesgo país pero él no era él no actuaba en los países no hemos actuado en los países realmente por ejemplo yo en Congo Brasaville no está en mi vida en Congo Brasaville no está en mi vida y sin embargo hemos ayudado a una empresa española a establecerse ahí a través de un empresario español que tiene un socio congoleño pero no hemos estado yo no he estado en mi vida bonito río tiene un río espectacular un río espectacular entonces por ejemplo en Argelia he estado una vez en mi vida una vez en mi vida y no para representar a esta empresa sino para intervenir en un laudo arbitral internacional o sea yo no he estado y no he visto jamás a autoridades públicas de ese país yo he estado en Argelia en una ocasión no sé pero que distancia en ese sentido usted su intervención de la de don Gustavo de Aristegui no pero él a ver él lo que hacía lo que hacía insisto dado su conocimiento amplio de las relaciones internacionales lo que aportaba sobre todo era el análisis riesgo país en las reuniones con las empresas y la elaboración la colaboración en la elaboración de notas informativas de informes verbales en fin de asesoramiento en ese tema pero nosotros en los países operamos siempre con consultoras que son o en el caso de Argelia es un español que lleva 30 años viviendo allí o en el caso de Jordán es un empresario que se dedica al mundo de la cerveza que es un empresario local o en el caso no sé de Panamá era un empresario español que lleva 24 años viviendo allí o sea quiero decir que luego el trabajo de campo lo hacen ellos no lo hacíamos nosotros porque no tenemos las relaciones en el país de búsqueda de un despacho de abogados de alquiler de una oficina de contratación de ingenieros de buscar subcontratas eventuales para en fin es que eso es una cosa que hay que contar con un socio local y conviene aclarar además Pedro que estamos hablando de empresas privadas no públicas en todo caso siempre empresas privadas porque si dinero privado que no tiene nada que ver con lo público no estamos hablando de empresas públicas con lo cual ahí si habría una interferencia en fin más delicada desde el punto de vista de la actividad son empresas privadas todas privadas españolas o norteamericanas porque nosotros también hemos asesorado en la apertura de estos mercados pues a una empresa importantísima norteamericana que tiene que ver con las energías renovables o hemos colaborado con un despacho muy importante norteamericano o sea quiero decir que nosotros no solamente hemos trabajado con empresas españolas sino que hemos trabajado con empresas de otros países hombre con empresas españolas nos hacía especial ilusión porque era un momento de crisis muy grave y algo hemos aportado para que estas empresas puedan sobrevivir abrir negocio y mantener y mantener las estructuras pero hemos trabajado con otras empresas que no eran españolas a ver antes de despedir a Pedro Gómez de la Serra venga brevemente yo lo que ha dicho Pedro se puede comprobar en la página web del congreso www.congreso.es está accesible a todo el mundo las aprobaciones por parte de la comisión del estatuto del diputado y yo que he tenido desde esta legislatura a Pedro muy cerca y además soy un recién llegado a esto entre al congreso con 26 años a mi lo que me sorprende mucho es que yo que he visto a Pedro trabajar y a muchos otros diputados en un montón de leyes es portavoz de la comisión constitucional efectivamente hemos trabajado en un montón de leyes hemos sido ponentes de un montón de leyes hemos tramitado un montón de enmiendas que ninguna de ellas nos la hayan puesto en la portada en ningún periódico y haya venido ahora este asunto a estar en portada en un periódico yo no me gustan los juicios paralelos y yo creo que ahí lo que tenemos que estar es trabajando haciendo propuestas a la gente y en esta campaña electoral creo que tenemos que dedicarnos a eso señor Cepeda telegráficamente y viendo que los datos que aporta su señoría el diputado pues efectivamente rayan o están mejor dicho dentro de lo que no es que rayan están dentro de lo que es la legalidad es verdad que luego hay cosas que cuando uno se dedica a la política pues hay que reconocer que tiene que colocar un poco ahí lo que comentamos antes lo de la mujer del César ¿no? ¿por qué? pues porque en fin parece obvio que todo el debate que tenemos incluso en el Congreso de los Diputados en los Parlamentos Autonómicos ahora sobre la Ley de Transparencia ¿cómo se aplica la transparencia o no a los altos cargos de la Administración Pública también al cuerpo legislativo también a los diputados y a los senadores claro este caso pues posiblemente sea legal no se lo voy a ocultar que lo será pero y yo le creo a usted si usted ve los datos que aporta son así pues yo le creo pero hay una cosa que está clara y es que claro institucionalmente hay cosas que no concuerdan muy bien es decir España ya tiene el ICEX que es el Instituto de Comercio Exterior que se dedica precisamente a utilizar todo el sistema de lo que es nuestra estructura de política exterior nuestras embajadas en cada uno de los países precisamente para fomentar el que haya empresarios españoles que puedan afianzarse y desarrollar ya pero usted está usted está hablando de una empresa privada que intermedia privadamente insisto que no es ilegal no intermedia pero es que usted usted es diputado usted es diputado nacional entonces insisto no lo quiero poner en duda pero digo es verdad que estas cosas y es posiblemente ya más como una reflexión general estas cosas posiblemente los que nos dedicamos a esto de la política tienen estos inconvenientes que es que al final tenemos que tú estás de acuerdo en la presunción de culpabilidad no y en el hecho de que es decir yo monto mi despacho en el año 2007 y 2008 le acabo de decir y todo lo que he hecho durante esos años que tengo que hacer cuando soy diputado aunque pueda mantener la compatibilidad cerrar mi despacho olvidarme acabo de ver acabo de ver su declaración del año 2012 y dice que por esta empresa percibía 47.000 euros en ese año si es verdad que están percibiendo 15.000 euros al año perdona al mes pero evidentemente la comparativa económica es brutal son 60 y tantos mil euros pero es que no, un momento es que hay que aclararlo y no voy a pasar estos temas ese es el sueldo que yo percibía de la empresa la facturación de la empresa es distinta y la empresa atiende a gastos de estructura alquiler del local del despacho que costaba bastante caro gastos de empleados que trabajaban ahí secretaría pago de servicios que me prestaban otras empresas en mi actividad cuidado una cosa es el sueldo que a mí me ha pagado esa empresa 2011 y otra cosa muy distinta es la facturación de la empresa como sabe todo el mundo claro esos 15.000 euros que vienen aquí no eran para mí son 15.000 euros de retribución a una empresa que es una estructura y luego ahí se pagan los sueldos se pagan los gastos y luego se dividen las cantidades entre los socios y eso es todo pero no hagamos trampas por favor no, no ni estoy haciendo trampas ni quiero tampoco que tengas ni tan siquiera la más mínima impresión de que yo estoy enjuiciando a nadie porque además dedicándome a lo mismo que tú te dedicas como comprenderás no me gusta para nada caer en esa tentación pero déjame que te diga y la reflexión que sí me gustaría hacer contigo en este momento es ¿no te parece que tendríamos que profundizar mucho más en la ley de transparencia en que efectivamente los que nos dedicamos a esto de la cosa pública no haya ningún género de dudas porque lo que comentaba Cristina un embajador de verdad con el know-how el conocimiento que tiene sobre las posibilidades de éxito de algunas empresas decir que está trabajando o colaborando con una consultora privada para asesorar empresas oye pues como mínimo lo podemos casi denominar como lobby los lobbies que me parecen muy bien en Estados Unidos están perfectamente regulados y en nuestro país el Partido Socialista precisamente en la ponencia de la ley de transparencia insistió mucho en que los lobbies los podíamos y los deberíamos perfectamente enmarcar en un ámbito legal donde se pudieran evaluar el Partido Popular se negó a que los lobbies fueran y se desarrollaran y fueran perfectamente regulables el Partido Popular lo que quiso es regularlo en el ámbito del reglamento del Congreso de los Diputados para regular la figura de los lobbies y su actuación ante la Cámara y hacer aparte y lo llevamos en el programa electoral una ley una regulación general de los lobbies pues como existe en Francia y en Alemania lo llevamos en el programa y no se ha hecho porque no se ha culminado yo creo que es muy importante porque no se ha culminado la reforma del Congreso del reglamento del Congreso yo de verdad yo creo que en estos temas hay que intentar ser muy riguroso y no incurrir pues en en un enjuiciamiento de carácter inquisitorial cuando uno ha cumplido absolutamente todos los requerimientos legales y más cuando está en juego el honor de una persona exacto yo eso sí que lo comparto en el caso del embajador que son cosas son cosas delicadas pero el daño comercial y reputacional los dos son muy altos son muy altos en el caso del embajador y esto quien me lo paga a mí quien me lo repara a mí esto quien me repara el daño reputacional el daño comercial el daño familiar el daño vecinal quien me lo repara o sea esto nadie pero hemos llegado a estos extremos por el por el asunto que hasta cierto punto empezamos bien al decir que ciertas prácticas no entre ciertos privilegios la clase política etcétera pero ahora hemos llegado al punto de que ese titular que desde luego no dice que se cometa ningún delito lo que está es encerrando algo muy poco estético incluso es más por ética y estética que después habría que ver aquí estamos escuchando un relato que no tiene mucho que ver o que no al escuchar el relato entero no tiene no tiene nada que ver con lo que leemos en el titular y quien le repara el honor nadie nadie pero si te lees el contenido de la entrevista tampoco difiere de lo que ha dicho por eso yo la noche precisamente lo leímos el tema aquí insisto desde el punto de vista también nuestro periodístico es si realmente yo creo que es otra cosa es a partir de ahora si debe regularse esa actividad de otra forma si debe debatirse y decir a partir de ahora el diputado tiene que dedicarse a la función pública solamente y a ejercer como diputado y punto y no puede tener ninguna otra actividad privada vale muy bien yo recuerdo el caso del señor Pujarte Pujarte no ha hecho nada malo no ha cometido ninguna malo no ha cometido ninguna ilegalidad fue autorizado en su momento por eso y ahora bueno pues tuvo que marcharse y además con un estigma además de ese debate sobre los medios de comunicación lo que se puede sugerir etcétera yo veo un problema inicial y es que la juez de la que nos ha hablado en su momento no hiciera absolutamente nada con respecto a esta persona que ha estado amenazando y chantajeando si esto está recurrido Pedro si ha recurrido esa sentencia es para que el siguiente tribunal de apelación sea un poquito más riguroso porque todo esto llega a este punto porque a ese señor no le ha pasado nada porque ha podido amenazar y al final ha ido a los medios de comunicación a sugerir determinadas cosas a sugerir que se estaba haciendo algún tipo de actividad no lícita etcétera yo tengo correos electrónicos de este señor en el que me imputa delitos gravísimos que no he cometido en mi vida o sea una cosa absolutamente disparatada pero dice una juez que no pasa nada por eso o lo dijo bueno pues sí pero eso está recurrido no existe arriesgo de nada pero que eso está recurrido eso está en fase de recurso estamos en plazo de recurso y lo vamos a recurrir ante la audiencia provincial está trabajando mi abogado ha pedido la transcripción de la cinta del juicio oral que se produjo y pues naturalmente que vamos a recurrir vamos a recurrir eso y vamos a interponer querellas porque además este señor a mí me ha robado documentación del despacho que no tiene por qué tener bueno vamos a dejarlo aquí Pedro Gómez de la Serna gracias y muy buenas noches gracias a vosotros usted tiene que seguir con su campaña en Segovia a ver si me dejan si me dejan en el caso del embajador si es verdad que decir que toda esta información se refiere a su actividad como diputado no como embajador no era diputado eso que quede claro o sea él desde que se gustaba usted que era diputado en el Congreso igual que Pedro Gómez de la Serna no era embajador tenía la actividad autorizada legalmente en fin impecable su sociedad registrada y su trabajo insisto era de consultoría de análisis de riesgo país geoestrategia geopolítica tal en ningún caso él ha ido a los países a intermediar para nada gracias Pedro Gómez de la Serna Paola Sánchez estás por ahí Paola danos un en fin una pincelada sobre comentarios o opiniones que está recibiendo y por supuesto cómo está nuestro barómetro vamos a comentar precisamente lo que ha dicho el señor Rajoy puede haber sorpresas el día 20 de diciembre en las urnas en referencia al segundo puesto a ver Paola ha dicho lo de las sorpresas y también ha dicho eso de que quiere seguir recuperando la confianza en aquellos que le votaron el 2011 por eso la pregunta que les estamos lanzando esta noche es precisamente esa que están viendo si está recuperando la confianza en Rajoy a esta hora tenemos ya bastantes llamadas 53,8% de votos a favor frente a un 46,2% de votos en contra y en la red pues hay un poco de todo leemos a Toni que dice que sí que lo está recuperando aunque él nunca la perdió creo que lo puede hacer mucho mejor no obstante en la próxima legislatura el poder de uno discrepa totalmente dice absolutamente ninguna confianza no caigo otra vez Elizabeth dice yo nunca la perdí o María Elena nunca la tuve hay comentarios para todos los gustos y nos quedamos con el de olvido que dice tenía mis dudas pero poco a poco día a día y visto lo visto me quedo con Rajoy a pesar de todos sus defectos sigan ustedes llamando y escribiéndonos por la red bueno decía hoy Rajoy que se declara optimista aunque para su partido aunque sus sondeos no le dan todavía el 30% de los votos es verdad el último sondeo que hemos conocido esta noche el de Telecinco le otorga un 27,4 un 27,5 pero dice que la segunda plaza sí que está en un pañuelo según sus asesores la segunda plaza está está que arde incluso circulaba circulaba hoy la especie esto circulaba entre la familia del PP que está en un pañuelo pero por la estructura y como son las circunscripciones más rurales podría darse incluso la circunstancia de que no perdón de que el Ciudadanos tuviera más votos pero el PSOE tuviera algún escaño más es decir esto ya sería para el PP bueno estaban contentos con esa opción pero en fin quizás era un wishful thinking no lo sé pero hasta eso tienen en los trackings que van haciendo hasta esa opción tienen no y además en cada tracking que se hace se hace la proyección de que alianzas de gobierno exacto podrían quedar que ahora por lo pronto ahora vamos a hablar de eso ahora vamos a hablar de las alianzas por lo pronto aparecen dos fundamentales que sería la de porque vamos yo lo que descarto en España es la alianza desgraciadamente la mejor que sería la de PP-PSOE yo no veo en España esta posibilidad eso solamente la ve Fernando Jaury sí que realmente la izquierda en España no está en esa tesitura que es una tesitura muy europea es una tesitura muy moderada pero la izquierda no está claro que no entonces cabe esa alianza PP-Ciudadanos o ese tripartito Ciudadanos PSOE Podemos yo estoy estoy de acuerdo con las dos posibilidades que dices Cristina obviamente tal como están las encuestas es bastante más posible un acuerdo PP-Ciudadanos aunque Ciudadanos a día de hoy sigue diciendo que no a medida que las encuestas además le dan ese ascenso Ciudadanos tiene cada día más aspiraciones a quizá poder gobernar vamos a ver en qué queda el resultado pero yo pensaba antes cuando hemos empezado a debatir sobre el porqué de la situación del PSOE PSOE-Podemos y también por qué del ascenso de Ciudadanos qué está pasando qué ha pasado en España para este cambio de comportamiento electoral y no la verdad Pepe me miras con sospecha preguntándote qué crítica voy a hacer al PSOE pero mira voy a hacer solo media crítica y voy a dar otro factor media crítica en el sentido de que obviamente yo creo que el PSOE se ha equivocado haciendo los pactos que ha hecho con Podemos ahora bien ahora bien y añado qué ha ocurrido en Francia en Francia en la primera vuelta de las elecciones regionales ha ganado la extrema derecha ha ganado el Frente Nacional que es el equivalente de las alternativas populistas tipo Podemos en España y el Frente Nacional ha ganado la primera vuelta que la segunda esto en parte solo en parte se va a corregir no porque la derecha moderada en este caso los republicanos hayan pactado le hayan dado aire etcétera no lamentablemente porque hay una ola de populismo en Europa que está afectando en este caso también a Francia a Gran Bretaña en mucho menor medida pero también ha tenido efectos y también España con esto quiero decir Pepe que al margen de los errores o no errores del Partido Socialista yo creo que desgraciadamente también en España somos víctimas de esa ola los franceses en mucho mayor medida porque el resultado de la extrema derecha que es un partido populista con planteamientos que se acercan a la extrema izquierda por muchos lados ha sido un resultado extraordinario impresionante lamentable desde mi punto de vista y desde luego la culpa yo no se la echaría a la derecha moderada francesa no no lo del Frente Nacional ha ido por sus propios los populismos han hecho el poder digamos en épocas similares de crisis profundas o sea que ha pasado en Francia en definitiva el golpe del terrorismo en París ha relanzado la posición más xenófoba desgraciadamente o sea viene de antiguo pero es un relanzamiento y se ha visto claramente en los debates en Francia y se ha visto en la prensa y lo cuenta Leffi Gagol o sea realmente ha sido este discurso de expulsión del extranjero el que ha generado enorme fervor pero es que cuando yo escucho por ejemplo a Pablo Iglesias hablar de su admiración por la Unión Soviética es que me quedo palmada o sea es que me quedo palmada porque digo ¿cómo es posible que el electorado compre ideas tan antiguas? pero de todas formas ocurre está ocurriendo con todo mi cariño de verdad pensáis que el electorado está comprando esas ideas antiguas yo sinceramente creo que no pero es que las encuestas dan muchas cosas incluso comentaba Esther la encuesta por ejemplo del CIS en la Comunidad de Madrid quiero recordar en mayo que al Partido Socialista le daban 10 escaños menos de los que luego sacamos por poner un ejemplo y era también una encuesta muy fidedigna muy buena y con la misma metodología es decir esto de las encuestas está muy bien vale para lo que vale pero pero la última encuesta al final es la que vamos a tener de aquí a 11 días y la realidad que a la hora de ejecutar esa encuesta final lo vamos a ver solamente hay dos opciones en este país una la que lidera el actual presidente del gobierno ni ciudadanos ni otros historias que algunos ahora quieren proyectar de una forma potente no sé qué es la realidad es lo que representa la derecha moderada y conservadora de este país que es el Partido Popular y por otro lado una izquierda moderada que es el Partido Socialista tampoco radicalismos ni cosas tendentes a la Unión Soviética pero en muchos lugares y gracias a vosotros tenemos alcaldes de Podemos la sociedad española si uno analiza precisamente las encuestas del CIS y las va analizando con exactitud y con rigor ve que la gente es bastante más moderada tranquila de lo que algunos piensan desde el punto de vista ideológico lo de los extremos la verdad no se lleva en este país ni se va a llevar pero os pregunto os pregunto puesto que lo ha sugerido antes Edwin Nurete hoy lo decía además la vicepresidenta del gobierno sobre los pactos del Partido Socialista con Podemos que ha permitido que Podemos gobierne alcaldías muy importantes como por ejemplo la de Madrid y se podía haberlo evitado parece que el único objetivo y estrategia era evitar que el PP se ira gobernando pero podía haber llegado a acuerdos con el PP fíjense y con Ciudadanos para que no fuera Podemos el que se hiciera con esos bastones de mando tan importantes Zaragoza, Madrid Valencia incluso se me apuras el caso por ejemplo de Cádiz efectivamente y bueno y oiga esa es la tarjeta de presentación que ahora recibe el señor Iglesias pero mirá lo que decía hoy la vicepresidenta sobre esto y ahora me decía si esto no le está pasando nosotros dijimos aquí en su vida esto le pasará factura al Partido Socialista a Pepe lo comentamos o a Pedro Sánchez porque es el que dio el visto bueno en Madrid por ejemplo podría haber sido alcalde y sería un alcalde fantástico estoy convencido nuestro amigo Antonio Miguel Carmona que nosotros queríamos que fuera alcalde antes que la señora Carmela pero el señor Sánchez dijo no Manuela Carmela si me permites oímos a la vicepresidenta y ahora respondes ¿pero le ve débil usted también o no al candidato socialista? pues no le veo bien sinceramente no le veo bien pues porque yo creo que uno al final es rehén de sus decisiones y yo creo que ha tomado decisiones erróneas a lo largo de todo este tiempo yo creo que los pactos que ha llevado a cabo después de las elecciones municipales le han pasado factura eso confunde mucho a los votantes porque ¿cómo explicas a los votantes que otra opción no es válida si tú estás apoyando esa opción en los ayuntamientos? claro que al final te has apoyado a un partido que además a su líder te está poniendo de chupa domine o sea te está poniendo a parir en todos los mítines y en los debates pues yo sinceramente menudo negocio has hecho menuda estrategia yo no entiendo esa estrategia me insultan me dicen que me mean encima y luego dicen que llueve y yo me lo creo es que no puede ser pues sinceramente creo que no sinceramente creo que lo que lo que se ha provocado precisamente es que los estos populismos a los que tanto miedo nos dan pues de repente también cuando tienen la responsabilidad de llegar al gobierno mire usted por donde tienen que tomar decisiones y la gente también eso lo está visualizando a mí me parece positivo si hay nuevas fuerzas políticas y tienen el respaldo ciudadano tienen que tomar ¿os acordáis cuando nos venían aquí algunos con el discurso de la casta? vosotros que sois la casta no sé qué oiga usted es que estos que no eran la casta están gobernando ya en algunos sitios ¿y cómo están gobernando? muy mal muy mal muy mal pues la gente lo está viendo pues la gente también lo está viendo pero con vuestro apoyo uno sí y otro no eso de que con nuestro pero en los sitios donde tienes el apoyo ¿cómo convences al electorado de que son muy malos muy malos muy malos y los está sosteniendo yo no sé si la gente está viendo tanto si veis la encuesta del CIS el partido que va a ganar en Barcelona es el de Podemos la amalgama esta de Ada Colau y Podemos y todo esto o sea que cuidado con lanzar estas sentencias en un panorama mucho más fraccionado que el nacional el panorama político catalán está más fraccionado si le ha pasado al PSOE si pero Ciudadanos mira según la encuesta del CIS en Barcelona era 9-10 y el siguiente era Ciudadanos con 6 en Barcelona con 6 escas no está tan claro que no la gente se da cuenta yo no creo que el PSOE vaya a quedar como tercera ¿tú crees que sí le está pasando factura? claro que le está pasando factura pero bueno dicho lo primero yo no creo digan lo que digan las encuestas y a pesar de eso que es las profecías que se cumplen a sí mismas el full filing prophecy que dicen los americanos yo no creo que al final se cumplan las encuestas y el PSOE quede tercero va a quedar segundo muy magullado muy magullado porque si bajas de los 100 escaños y va a bajar de los 100 escaños es menos todavía del cacharrazo que se llevó Rubalcaba en la granola del PP porque el triunfo del PP último es histórico apoteósico se nos lleva a repetir en la historia de España en 100 años va a ir por debajo de eso y sí le pasa factura porque ha adoptado en muchos sitios un papel subsidiario y porque su líder a diferencia de algunos líderes históricos y te miro a ti Cepeda a diferencia de algunos líderes históricos cuando ha tenido la ocasión de confrontar con la coleta la banda o el grupo ha tomado una postura blandita en el debate era blandiblu o sea ni siquiera era capaz de imponer su palabra cuando el otro le cortaba yo sé que a veces uno se pasa uno se pasa las tertulias y de hecho me echan de casi todas pero no te puede decir no te puede decir el que está derecho a tu quiera tú estás acabado y que tú te rías y le dijo tres veces tú no cuentas para nada tú estás acabado ¿cómo que yo estoy? y que no te puede decir lo que hacéis vosotros es venderle armas a no sé quién el tipo que cobra de Irán y que no se te ocurra porque no lo sabes no te lo has estudiado o no lo tienes o no quieres ofender que él cobra de Irán y siguen cobrando no te puede decir que estoy por las libertades el que apoya a los verdugos en las cárceles venezolanas y que no seas capaz de decirlo más que al final y con miedillo y yo creo de verdad yo creo que el PSOE ha optado en una posición subsidiar ya y vais a llegar como el ex-homo a las elecciones bueno pues yo creo que cuando todo el mundo se pone a atacar a Pedro Sánchez yo no le ataco todo el mundo se pone a atacar al PSOE no lo digo por ti Alfonso yo no le ataco se pone a atacar al PSOE a Pedro Sánchez por algo será quiero decir los periodistas los periodistas porque andan a mitad colocándose hay algunos hay algunos que están muy preocupados porque claro hablabais del 2011 claro es que la situación política del 2011 ahora ha cambiado tanto es que antes es verdad que solamente había una competición de dos es que cuatro años más tarde hay cuatro partidos con dos que están ahí en plan emergente y que quieren no sé qué nueva política liderar que luego en cuanto les das pie vemos que hacen la vieja política multiplicada al cuadrado valga la broma quiero decir hay que rededalizarlo todo yo creo que al final la gente acaba prefiriendo lo original a la copia en el caso de Cataluña hemos visto que cuando CIU intenta arrendar el independentismo al final la gente acaba votando Esquerra Republicana y el auge de Esquerra Republicana es en parte causa de ese pacto y en Madrid yo creo que al final no podéis estar pactando con Carmena que Podemos os da el apoyo en Castilla-La Mancha para investir a Paje al margen de la lista mayoritaria todo y luego andar peleándonos en las tertulias yo creo que la gente al final tiene la sensación de que esto es un reparto dame Madrid yo te doy Castilla-La Mancha luego tú dame Asturias yo te doy Cádiz y al final todo esto como tú que hablabas antes termino rápido termino rápido termino rápido termino muy rápido termino muy rápido termino muy rápido termino muy rápido no va a pactar después de las elecciones que lo diga claramente y se presente a coalición mira yo soy de un pueblo que se llama Cieza que vengo de allí de Murcia una ciudad muy bonita que os invito a visitar allí Podemos se presentaba con un punto en el programa electoral que decía no pactaremos con nadie si no somos la lista mayoritaria al día siguiente ese punto se borró de un plumazo y pactaron Izquierda Unida Podemos y PSOE quiero decir que al final si queréis juntaros después de las elecciones lo lógico lo transparente lo renovador es que os presentéis en coalición o que al día siguiente a las elecciones convoquemos otra votación para ver si la gente acepta el pacto pero en Madrid ha ganado el Partido Popular lo lógico y lo del Partido Federalista que demostraría ser un partido de Estado es que dejar ahí gobernar a la lista más votada controlándola desde la oposición es mi opinión no dándole el poder al segundo porque al final los resultados y la falta de liderazgo de Sánchez cuando Pablo Iglesias le dice a Sánchez en el debate tú no mandas ni en tu partido es evidente que le está lanzando un torpedo en la línea de flotación por todos los pactos que habéis hecho y eso es un problema yo creo que al final cuando la gente la credibilidad a eso os lo tendrías que hacer mirar yo sinceramente creo que en algunos debates también dar excesiva credibilidad a quien no la tiene es darle mucha importancia bueno a ver si nos vamos a yo creo que es pero símil al menos es pero símil por un lado son unos populistas que dicen barbaridades y no sé qué no sé cuántas y por otro no no es que tenemos que estar permanentemente combatiendo todas las cosas que digan hay cosas que simplemente se combaten a simple vista por la actitud ahora en esto de los pactos a mí me gustaría saber ya que es verdad que si a vosotros os hace falta el apoyo de ciudadanos no vais a pactar con ciudadanos para gobernar España está dando la vuelta el argumento y yo es que te lo he dado claro respetaremos la lista más apotada si no somos la lista más apotada no ganaremos si es que al final la gente como te dije el otro día no puede tener la sensación de que elegir un delegado de clase es más democrático elegir un presidente de gobierno si no se juntan dos o tres los dos o tres que han quedado segundo y tercero y quitan al presidente del gobierno o al delegado de clase que ha sido elegido yo creo que la labor de oposición es oposición y si se hacen pactos que se sometan al referendo de la gente en este caso yo lo he dicho antes pero vuelvo a esta cuestión de que aparte de los errores del PSOE hay otras muchas cuestiones porque también el Partido Popular va a tener un descenso enorme de voto y desde luego yo no creo que sea por la mala gestión del gobierno ni por supuesto es por haber pactado con populistas y radicales que no ha pactado yo creo que ha hecho una buena gestión del gobierno lo pensamos muchos y por supuesto no ha tenido ningún pacto con partidos antisistema etcétera sin embargo va a tener lo dicen todas las encuestas un enorme descenso de voto el Partido Socialista tiene otro enorme importante descenso de voto y es que vuelvo a lo que a lo que no podemos olvidar es la ola de populismo que vivimos en España ahí si os doy la responsabilidad Pepe de que vosotros habéis apoyado esa ola de populismo esa que se vive en toda Europa que es la ola de aparte del anti-europeísmo que en eso en esta tertulia he defendido mil millones de veces que podemos no dejar de ser ni más ni menos que el nuevo Partido Comunista no me refiero a tu posición en concreto pero es que los que nos están viendo esta noche son los televidentes habituales que cada vez hay más por cierto pero una buena parte de la izquierda ha apoyado esa ola de populismo que es la antipolítica contra los políticos contra las instituciones por supuesto contra la Unión Europea y todo eso es lo que vamos a recoger en estas elecciones pero lo vamos a recoger el Partido Socialista jamás ha defendido nada parecido nunca jamás ha defendido ninguna posición en contra de las instituciones democráticas entre otras cuestiones porque la izquierda sensata sabe que la única herramienta que tenemos para cambiar las cosas sabes cuáles son las instituciones democráticas pero la izquierda sensata en Madrid en Barcelona en Cartagena en Cádiz por eso cuando hay algunos radicales que dicen hay que hacerlo saltar todo por los aires me parece que es una auténtica Esther Haim brevemente por favor y Cristina que tengo que saludar a Paloma Ramón morfosicóloga ahora ver a lo que nos va a contar Paloma Ramón venga rápido populistas son Podemos pero también son ciudadanos populistas y vosotros os vais a apoyar clarísimamente en Ciudadanos si lo necesitáis con todo su golpe de populismo es decir si somos la lista mayoritaria si es que esa es la gran diferencia no podemos ir al segundo debate el primer debate es hay que respetar la lista mayoritaria esa es la clave por Dios por Dios que me acabe el cocodrilo aquí todo el mundo es pequeño de desodar con el zapato o pienso hay dos teorías una es la de aplacar al cocodrilo mira para que no se ponga eso échale carne y se pone así de gordo y te merienda es mejor cada vez que hay en el cocodrilo un zapatazo y vosotros no le habéis dado un zapatazo a Podemos desde que nació Podemos hombre el partido socialista no me digas eso que tú sí siempre ha pactado con el partido comunista después con Izquierda Unida en ayuntamientos que se presenten en coalición que es lo transparente pues presentamos otros conciudadanos nosotros no porque vamos a respetar la lista manpotada claro esa es la clave la clave es la lista manpotada yo intento hacer un análisis político no un argumentario porque yo no me presento ninguna elección yo te entiendo a ti pero al final la gente tiene la sensación no es que yo diga lo mío porque yo intento hacer un análisis político y tú estás en campaña yo estoy en campaña cuatro años yo no estoy en campaña de cuatro años yo lo que termino enseguida el partido socialista siempre históricamente ha pactado después han llevado a bofetadas pero diputaciones ayuntamientos y comunidades autónomas en algunos casos se ha apoyado en la izquierda la más izquierda que tenía y después iban contra ellos y se mataban jamás jamás en unas elecciones generales eso también que quede claro y por cierto yo entiendo que Pedro Sánchez digo que que Pablo Iglesias le diga a Pedro Sánchez que manda menos que un cabo porque es que el día de la constitución Susana Díaz vino a Madrid a decirle perdona en elecciones generales no se hacen pactos que no sea con la lista más votada que eso os habrá encantado por otra parte le habrá encantado a la gente yo creo le habrá tranquilizado a los que nos están escuchando a vosotros sobre todo porque la tercera parte de los votos que se prevé que tenga el Partido Socialista vienen todos de Andalucía yo de todas formas quisiera hacer una salvedad a este debate o sea situar de verdad en la misma línea de populismo a Podemos y a Ciudadanos es inadecuado ¿por qué es inadecuado? porque realmente lo que estamos afrontando con Podemos es un partido antisistema no tiene nada que ver con los partidos comunistas actuales anteriores yo por ejemplo no es lo mismo antisistema que populista populista son los dos antisistema no bueno que es un populismo que es un populismo sino una posición quizá vamos a definirlo así demagógica que se mueve con relación a las encuestas en ese sentido ya casi todos los partidos participarían de ello pero el problema de Podemos es mucho más hondo Esther o sea yo creo que cuando se refiere a Alfonso haber alimentado cocodrilo se refiere a algo mucho más grave estamos hablando de un partido que es partidario de la nacionalización de los medios de producción estamos hablando de un partido que habla de salirse de la OTAN y de crear un ejército europeo que bueno los socios están que se suben por las paredes eso es extrema izquierda eso es extrema izquierda populismo es decir que todo aquel que no votó la constitución no tiene que estar gobernando eso es populismo y eso lo dice Ciudadanos perdóname Esther eso no es extrema izquierda si entendemos por extrema izquierda lo que gobierna o lo que digamos lo que concurre a las elecciones en Alemania en Italia en Francia o en Inglaterra eso es un régimen venezolano por lo tanto es contrario a los regímenes constitucionales europeos es un gravísimo peligro social entonces yo verdaderamente no situaría a Ciudadanos en esa órbita porque eso sí que es un poco demagógico entonces yo entiendo que el PP o el PSOE pacten entre sí pacten con Ciudadanos pero desde luego decir públicamente como ha dicho el líder socialista que su único cordón sanitario es el Partido Popular y que él desde luego pactará con cualquier otro incluido con Podemos para llegar al poder lo retrata porque es cierto que en ese caso la izquierda más radical entre la copia o el original prefiere el original y la gente más moderada vota a Ciudadanos por eso Ciudadanos está llevando voto de derecha y voto de izquierda bueno populista un momentito un momentito Paloma Ramón buenas noches Paloma buenas noches buenas noches a todas tú eres morfosicóloga ¿verdad? sí bueno ahora me explicas eso de qué es la morfosicología ahora mismo que tiene lógicamente su explicación sí aplicada en este caso a la política sí ¿de acuerdo? Paloma un momentito nada más solo 30 segundos para que yo les diga a nuestros espectadores que pueden conducir mucho más seguro con este nuevo avisador de radares llamado Ángel Driver LAG Galaxy que es la evolución de los avisadores de radares graba en alta definición por eso tiene este objetivo natural y características vamos a ver vamos a ver Paloma ¿qué es la morfosicología? es muy fácil a ver muy sencillo no se puede confundir con la fisonomía que era cuando decían no hay tiene los ojos pequeños es que es un poco corto de mente no porque esto solamente miraba elementos aislados de la cara o sea es todos los rasgos solamente faciales el marco que es la forma que tenemos y los receptores que es ojos nariz y boca es como la grafología que te leen la letra y te dicen pues usted es así usted es asa pues esto es lo mismo con la cara se puede saber muchas cosas a nivel consciente pero también que es muy interesante sobre todo en el tema que vamos a hablar hoy inconsciente a veces queremos o creemos ser una cosa y una parte interna nuestra que está en las entrañas profundas desea otra y a lo mejor alguno de nuestros intérpretes ahora pues no coincide lo de dentro con lo de fuera a través del rostro de los cuatro candidatos que vamos a analizar tú nos vas a decir cosas interesantes de su personalidad de cómo son estas personas muy interesantes a ver por ejemplo el candidato del PP Mariano Rajoy a ver qué nos dices a través de su cara mucha gente dirá bueno claro es que lleva un montón de años gobernando lo conocemos da igual o sea en morfosicología da igual lo que tú hagas es lo que dice la cara de Rajoy es un hombre que a pesar de que está en un extremo de la política que es más tradicional sin embargo él no lo es es un hombre echado hacia adelante con ideas de innovación en el sentido que dentro de tus creencias tú puedes buscar un cambio una cosa tranquila es un hombre imparable le sale el mentón para afuera la nariz para afuera cuando él tiene una idea sea así sea no va a tirar con esa idea vamos a la piscina a quien se te va a llevar por delante porque él va a querer finiquitar lo que empieza o sea con tranquilidad pero con contundencia con contundencia pero esta nariz larga que vemos aquí le da un grado de paciencia también a nivel de pensamiento porque hay atonía que es la atonía el ojo baja cae está lánguido no está terso y es un ojo combativo que es con más tonicidad hay mucha atonía en general es un hombre que se ve un cansancio en él ¿de dónde puede venir este cansancio? el marco es estrecho no es un marco redondo como veremos en otros candidatos es un marco estrecho que le da una retracción la retracción hace que no tengas tanto nivel de energía o sea él para aguantar las incidencias que haya tenido que pasar su nivel energético no va a ser igual que el de una persona con un marco más redondo más dilatado que tienen más fortaleza aguantan mejor las vicisitudes también tienen como más energía él está cansadito bueno pero es fiable o no es fiable Rajoy según los datos que tú proporcionas sí es fiable pero también es verdad que es un hombre que le gusta estar le gusta ir con la norma o sea él por ejemplo va a tener una intención interna pero sabe que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo pues no lo va a decir al principio lo va a camuflar un poco para ir poco a poco metiendo a la gente no va a ser un hombre que a priori va a soltar todo lo que piense va a tener un raciocinio concreto y va a tener mucha intensidad de pensamiento antes de pasar a la acción que luego será imparable como he dicho vale vamos a venga Pedro Sánchez a ver qué nos dice de Pedro Sánchez bueno nuestro Pedro Sánchez que aparecerá ahora en el monitor tiene un marco si lo veis más redondo no es tan estrecho tiene una zona emocional que es esta de aquí los cachetes los mofletes esta zona de aquí que es carnosa es amplia para él la familia es muy importante por ejemplo tiene esto anchísimo tiene mucho nivel de energía o sea es un hombre muy deportista en el deporte va a aguantar largas horas haciendo ejercicio no es un hombre con miras con amplitud bastante equilibrio en su cara de momento va a ser difícil fatigar a esta persona en el trabajo está muy dotado para para moverse en un mundo perdona que mira que lo intenta fatigar no no consigue no va a ser difícil fatigarlo ahora veremos a otro candidato que le vamos a hacer y se va a desmayar del sueño pero él va a aguantar todo toda la presión que le pongas encima y sobre todo es un hombre que es más de cantidad más que de calidad esto no sé hasta qué punto puede ser positivo o negativo lo dejo en la mente de todos vosotros y todos los tres espectadores pero es un hombre que va a preferir la cantidad a la calidad venga pues el siguiente Albert Rivera venga Albert Rivera tiene ahora va a aparecer si os veis el marco muy parecido a como lo tiene Pedro lo tiene redondo solo a ver a ver allí vamos a parar solamente tiene un surco muy pronunciado aquí a la mitad que le hace que ese pensamiento que él tiene que es muy rápido y muy activo tenga un poco gracias a Dios de recesión un poco de pensamiento pausado porque por todo lo demás es un tipo bastante impaciente no es alguien que se va a tomar su tiempo a lo mejor como Rajoy que tiene más paciencia para el pensamiento él es activo ya todo venga venga y también le va a pasar un poco como a Pedro va a preferir la cantidad que la calidad y no son gente introspectiva tanto él como el candidato del PSOE no es gente que le guste mirar hacia dentro de sí no desconocen o sea perdón desconocen un poco sus propias herramientas sin embargo van a contar con todas las herramientas y van a conocer muy bien las que hay fuera de ellos o sea de las personas que tengan dentro de su candidatura a su cargo bueno a ver el último que me parece que es el del soplo vamos a soplarle a nuestro querido Pablo y va a hacer así un poco porque tiene un marco muy estrecho me preocupa una cosa este candidato que es importante a nivel político decimos bueno es importante que no les interese mucho el dinero no vaya a ser que roben cuidado también es importante que valoren las cosas prácticas y el dinero porque si uno no valora el dinero tampoco va a luchar por protegerlo quiero decir él va a vivir a nivel intelectual a nivel él vive en sus pensamientos pero no le importa si esos pensamientos se hacen o no se hacen pero digamos que la pulcritud de ese pensamiento esa cosa primaria que nace en su cabeza no le gusta que se la distorsionen es un hombre muy creativo también pero a mí me preocupa que no tiene energía entonces alguien que no tiene base instintiva es muy difícil que pueda no cansarse con viajes al extranjero reuniones infinitas para hablar de no se que en el congreso discusiones de aquí para allá yo creo que este hombre al final incluso es capaz de decir sabéis que os digo que me voy a una floristería en Marruecos porque porque de verdad él va a tener un problema va a tener un problema con con la fuerza física que adolece un poco me estaba diciendo por la gente dímelo y yo lo hago algo bueno algo bueno Alfonso me ha preguntado algo querías que preguntara yo quería que preguntase cepeda a ver dile a cepeda que pregunte lo que tú quieres que pregunte venga no pregunte pero a fin de cuentas hay que concluir que la cara es el espejo del alma como dice el refrán sí sí y la cara no solamente es el espejo del alma porque a nadie suele tener uno la de su padre bueno tú puedes tener la cara de tu padre pero que se vaya transformando y se va transformando con las creencias que te ha pasado tu padre que puede ser limitante o no y también con las que tú vayas aprendiendo de tu alrededor y la cara más o menos cada seis meses te haces una foto y te ha crecido la nariz se ha cogido la oreja se ha subido un poco un ojo bueno yo veo las de hace 30 años y se me caen las lágrimas bueno eso nos pasa más de uno cuando tenía 25 años y ahora y de verdad dentro de la depresión se me llena el acrimal pero tú te ves más equilibrado o menos no yo me vieron las fotos y lloro bueno quien sería según tu análisis quien sería el mejor presidente del gobierno de todos ellos según mi análisis yo si he de ser sincera sería como como coger una oreja de aquí un hilo o sea el perfecto el perfecto no lo tenemos en ninguno de ellos pero sí que es verdad que todos un poco comulgan con lo que ofrecen menos el último que habla de cambios de me voy a dar a todos vosotros con toda mi energía pero como no la tiene pues tampoco vamos a sacar mucha enjundia sin embargo los otros tres candidatos tienen bastante equilibrio que esto es muy importante hay dos que no me gustan tanto porque no son introspectivos viven hacia afuera que hemos quedado que eran los redondetes que son Pedro y Albert y luego está el que a día de hoy sigue siendo presidente que es un hombre que no sé si es por la edad por el bagaje pero tiene esa paciencia esa manera también creativa de afrontar las cosas lo que España necesita yo creo te lo he hecho de loca a ver venga es duro porque estás haciendo un análisis sobre todo en relación con las caras expresiones y la cara no 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 expresiones jamás la expresión es otra cosa bueno la forma de la cara la forma de la cara la expresión no porque la expresión te podría decir sobre el debate el otro día muchísimas cosas que pude observar entonces no sé si pues di a ti alguna de las cosas que te gustó bueno te voy a decir al ver añado entonces una pregunta sobre en este caso los movimientos de los cuerpos que no sé si eso entra dentro de tu análisis no entra dentro de esta rama de morfosicología porque es lo estático funciona quiero decir una foto la puedes analizar lo otro es gestual los gestos bien a los gestos sí la forma de moverte dice mucho de una persona es que si yo estoy así quería hacer pues quería hacerte una pregunta concreta Pablo Iglesias Pablo Iglesias pero hay un gesto que nos decía Irene también el otro día hay un gesto que a mí me tiene muy sorprendida de Albert Rivera más que nada porque es el mismo gesto que repite una y otra vez desde hace meses sin que sus asesores le digan que los ciudadanos nos estamos fijando en un gesto que empieza a parecer obsesivo y son esas dos manos que él siempre se coloca para todas las fotografías primeros minutos en televisión siempre las manos colocadas si tú ves una foto de Gucci ¿qué significa esa repetición? las fotos de Gucci siempre los modelos tienen esa forma de la mano es una forma que estiliza el cuerpo no creo que venga tanto de su de su parte interna de expresión sino tanto de una cosa que tienen los dilatados el hecho de poner las manos de ese modo es porque le da cierto peso de alguien con estilo alguien seguro de sí mismo y tiene un asesor al lado que le ha dicho pon la mano así que mola porque yo no creo que eso venga de una parte interna de él porque también hay una sonrisa de Pedro que nunca le sonríe en los ojos pues esas sonrisas son postizas que les dicen usted cuando diga esta palabra sonría porque eso es PNL programación neurolingüística entra dentro de la hipnosis que es otra de las cosas que hago yo en consulta y es que tú a través de palabras como las entonas etcétera puedes convencer más o menos dar yo estoy mira como estoy pues está así porque si yo te estoy contando lo mismo en esta posición y el bolígrafo y el sudor y a ellos les están diciendo el bolígrafo y el sudor porque las cosas como son Pablo y Luisa sudaba más que un pavo la víspera de Navidad oye parecía que lo iban a meter al oro y después lo del bolígrafo si no tomas notas es lo que te cuentan cuando compras un manual de estos del Reader Digest los que veíamos yo que soy pequeño y te decía lo que hay que hacer en los sitios pues un bolígrafo si no puedes meter la mano en los bolsillos claro pero Alfonso lo que le pasa a él es que no tiene un asesor de imagen que le ha dicho usted no se ponga un azul de ese color porque a nada que tenga la glándula un poco abierta y un poco extendida va a tener un problema de sudoración o sea yo esto yo creo que es que él pasa no tiene zona instintiva lo que he dicho antes y es un hombre que pasa un montón de la imagen de si suda eso no es importante no es verdad antes de cada debate con nosotros antes por lo menos hacían y lo han vuelto a hacer estos días una llamada general a toda la tribu esa que tienen por internet y les pedían datos frases detalles comentarios que pudieran saber de la gente con la que iban a estar lo pedían abierto en la red a miles cientos de miles de personas porque tengo debate con este esta noche y quiero saber por donde le puedo atacar y lo pedían de gente que viene a esta tertulia lo pedían de mí lo pedían de Inda lo pedían es decir que no les preocupa es mentira les preocupa más que nada el problema es que crea que es la mamá de Tarzán y que entonces digo yo si voy en camisa azul voy a aparecer ya pero quiero decir que por ejemplo a mí me resultaría incómodo estar ahora delante de vosotros y levantar un brazo y saber que hay allí una mancha él no es lo no es lo importante para él en ese momento no quiere decir que no le importe quiere decir que no es su primordial su primordial pensamiento no es la imagen es su pensamiento lo que él piensa poderlo decir y que lo entiendan y sobre todo que lo sigan porque él necesita que empatices con él que lo entiendas tiene esa necesidad yo diría que no le preocupa tanto o sea que sí le preocupa mucho la imagen pero no su estética su look no le interesa nada porque eso es la pero sí la imagen pero la imagen mucho la imagen muchísimo porque de hecho es muy interesante ver por ejemplo cuando cuando lo cortas o cuando en un momento dado lo frenas en su discurso se disgusta ostensiblemente a qué ocurrían los debates con él porque le cortas la idea mira qué frente él está muy pendiente de fascinar y si le llevan la contraria se manifiesta muy contrariado pero Paloma iba a decirnos algo de Rivera del debate algo que me llamó la atención especialmente él estaba nervioso sí lo dijo también detrás de cámaras hemos estado con algún compañero hablando de esto él estaba nervioso y me preguntaban ¿es por la morfosicología y tal? no yo creo que el dilatado que es tan redondo como no se mira hacia adentro no investiga en uno mismo no conoce sus herramientas de verdad yo vengo aquí y es el primer día con vosotros que estoy encantada pero no se me ven nerviosa ¿por qué? porque yo me conozco he hecho una introspección dentro de mí sé mis herramientas no me voy a quedar ni bloqueada ni se me va a ir la memoria ni cosas de esas yo creo que él salió y le venció la puesta en escena de ver a un señor Rajoy mayor con bagaje con empaque a Pedro que es un tiarrón alto tal el otro que le debió de dar igual pero ya con estos dos él ya está como acomplejado digamos no sé cómo decirte yo creo que su nerviosismo es de no dar la talla de creer que no va a dar la talla porque no se conoce yo le diría llámeme que le pongo las pilas bueno por cierto ya que no dinos algo sobre Soraya de Santa María ya que estuvo en ese debate y nos cuenta cómo lo analizas como decíamos adolece un poco de esa energía a Soraya le sobraba por todas las piernas sí pero sin embargo no se movió ni se inmutó en los tacones hoy por cierto ahora vamos a oírla le ha mandado un mensaje a Pedro Sánchez oye yo llevo unas buenas y duelen los pies dice el próximo debate que los tíos lleven tacones también y que aguanten a pie firme como yo durante dos horas a ver qué dice ella si veis a ver si paramos la imagen lo podremos ver mejor es muy redondita tiene la cara muy redonda tiene una típica cara femenina de mujer eso está bien porque lo bueno que tenemos las mujeres que somos flexibles cuando tienes una cara muy masculina siempre hay un poco de inflexibilidad o sea alguien que no se mimetiza bien no busca alternativas pero ella tiene una carita redonda un poco infantil si la veis con su nariz levantada necesita ella necesita en esta zona de aquí tan tierna tiene muchos recuerdos sentimentales la han querido la han querido bien además entonces esto queda reflejado no solamente en la amplitud de los mofletes sino el cachetito está tierno está así como acolchado pero cuidado tiene un marco muy redondo toda esta zona es muy redonda sin embargo este receptor que es la nariz es muy pequeño error allí no tiene paciencia es una mujer que lo va a querer todo ahora traerme los papeles va a meter la caña así y además tiene un ego bastante vestido no sé si para político ¿qué significa eso? un ego vestido es una mujer un poco egocéntrica de ella piensa mucho en ella porque se está bien eso creo que los cuatro que estaban el egocéntrico no es creído tampoco viene de una vestimenta el ego te sirve para bueno lo voy a explicar por si alguien en las cámaras no lo sabe pero es como una herramienta que tenemos en el cerebro para encajar para encajar entonces yo por ejemplo vengo aquí y veo que todos sois más serios y yo aunque sea una tía super cachonda pues tengo que estar aquí en una situación seria para encajar entonces el ego se viste de maneras que sigues siendo tú mismo pero tú sin darte cuenta es como que te mimetizas entonces hay egos que son tan fuertes que no se visten mucho se visten de ellos mismos y les importa un poco menos pretenden que se mimeticen con ellos más que ellos mimetizarse con con el entorno de los cuatro oye os ha interesado esto de la morfocicología es que el otro día el otro día tuvimos un debate sobre la comunicación no verbal la comunicación emocional la gestual y todos los expertos nos decían que había ganado de largo Pedro Sánchez ¿cuál es tu opinión? pues sí Pedro Sánchez es que él en sí tiene como una hora de equilibrio para mí yo creo que es demasiado teledirigido es un poco teleñeco no me lo creo mucho a veces porque porque es como muy mecánico yo sé que le han dicho cuando tiene que hacer o levantar así el boli con estos tres dedos así y eso se ve antinatura yo creo que a lo mejor ni como Pablo que es como Heidi en el campo de toda naturalidad ni como él que es constreñido uno tiene que ser uno mismo sabiendo dónde está y controlando ciertas cosas pero porque yo te haga con el dedo así no voy a coger tres botantes más sin embargo este dedo así que te han dicho que lo tienes que poner te quita un poco de credibilidad porque se nota que no eres tú y es lo que no sé qué habrán dicho el resto de los expertos a mí me parece que él a veces no es él que es su asesor de imagen entonces yo le diría relaja relaja un poco suéltate ese tú porque hay un equilibrio esto que cuenta Paloma se ha comentado a propósito de su paso por el programa de Bertinos Borne mientras a Rajoy se le veía en su salsa se le veía simplón así en su casa tranquilo a Pedro se le veía muy rígido fue a más Rajoy fue a más no empezó tan suelto hombre sí yo no lo he visto yo lo vi entero y Rajoy se soltó mucho pero mientras Rajoy estaba suelto y el futbolín bueno pero se le veía como más le costaba más pero hasta el futbolín no tampoco fue fue de menos a más y en el futbolín como ganaba de más lo que tiene los colegios de antes yo creo que también el billar el futbolín las máquinas exactamente hay un gran maestro que es el tiempo que te enseña también a flexibilizarte y hay una diferencia de edad entre los candidatos que según vayan pasando los años pues todo se va modificando digo yo claro Paloma Ramón ha sido un placer gracias para mí un placer también inmenso Paloma Ramón morfosicóloga hemos conocido un poquito más la personalidad de los candidatos a través de de sus rostros de lo que dicen sus rostros vamos a hacer una pequeña pausa después hombre luego propondré esto que hoy a Soraya ha respondido a Pablo Iglesias sobre la llamada Operación Menina ¿sabes que esto lo suelta Pablo Iglesias? se lo atribuye no sé si a un ministro pero en cualquier caso él suelta lo de la Operación Menina como diciendo consiste en que puede darse el caso de que no se quiera investir a Rajoy aunque gane el Partido Popular y sea la vicepresidenta la persona a investir ¿no? vale como segunda luego también está la parte peyorativa de lo de Menina probablemente este lo emplea como ya ha dado muestras de su ignorancia porque es verdad que Pablo Iglesias ha demostrado mucha osadía y paralelamente mucha ignorancia desde el punto de vista de las lecturas que recomienda autores que dice que han leído y no ha leído o por ejemplo las multinacionales que se ha inventado pero en este caso yo estuve convencido que él asocia Menina a pequeñita a persona pequeña hoy en el país por cierto hay un artículo muy interesante una compañera que decía las Meninas eran precisamente las chicas que se dedicaban en la corte procedían de la nobleza y se dedicaban a cuidar asesorar a las infantas en este caso en portugués es niño exactamente en portugués Menino es niño y son personas de maestratura normal no se asocia Menina con persona baja y este sí este la asociaba por eso le ha respondido hoy Soledad de Santa María le ha titulado de machista pero luego también está la parte del debate que me gustaría que comentáramos sobre los posibles fórmulas de gobierno posibles pactos si los resultados se producen en los términos que ahora mismo nos están dando las encuestas un partido popular que gana las elecciones pero que no con la mayoría suficiente como para no depender de sí mismo sino que tendría que ver si hay un acuerdo de ciudadanos con el PSOE e incluso con Podemos si eso podría darse como ha denunciado Rajoy al comienzo de esta semana de campaña pero antes tengo que hacer una pausa que me piden que tenemos que ir a publicidad ya me están dando aquí toquecitos por el pinganillo ¿saben ustedes que nuestro cuerpo está formado por millones de innumerables células? estas células tienen una función protocolos portadas de los periódicos de mañana ahora enseguida les voy a leer los titulares pero antes vamos a rescatar del debate las alusiones referencias a posibles pactos después del 20D si las urnas no dejan muy claramente marcado el territorio del ganador para poder gobernar sin que haya posibles pactos de segundones yo no digo perdedores pero si de los segundos o terceros viene lo que pasó nosotros creemos que la lista más votada tiene que intentar formar gobierno si es el partido popular si es el ciudadano si es el partido pero lo deja abierto no, perdone la regla de la democracia creo que no ha cambiado en España es la regla de la democracia la mayoría pero le digo para que no quede duda si nosotros ganamos las elecciones intentaremos gobernar si es otro partido el que las gana que intente gobernar que intente formar gobierno no lo vamos a bloquear pero si no puede formar gobierno pueden haber alternativas cuando el partido socialista está fuerte al final como ocurrió con el 135 se pone de acuerdo con el partido popular creo que el partido socialista cuando está fuerte no combate las puertas giratorias y no es capaz de llevar a cabo políticas sociales que propone en campaña así que nosotros para lo que vamos a trabajar Ana es para ganar las elecciones se huele remontada quien va a ser presidente del gobierno Rajoy con los apoyos de Rivera con lo cual lo único que quiero decirles a los españoles es que la única garantía de cambio para que Rajoy no sea presidente del gobierno es el partido socialista a mi me dan miedo los tripartitos los tripartitos de perdedores si porque no han dado no han dado buenos resultados creo que la única la única forma de respetar a los ciudadanos es garantizar que gobierne la lista más votada que os queda claro después de escuchar esto bueno a mi sobre todo después de escuchar esto y sobre todo si le preguntamos a gente que vive en localidades como San Pío 10 Aljucer La Alberca que seguramente no sonarán pero allí en Murcia así van más de 20 en las que se han juntado un tripartito para apartar la lista más votada de Podemos PSOE y Ciudadanos más de 20 localidades entonces claro la gente que vive allí que ahora vengan a a decirle que bueno que ya veremos si formamos gobierno o no lo están sufriendo en sus carnes y eso yo es que creo que hay que aclararlo creo eh y tengo la duda de si lo aclararán si no somos la lista más votada no gobernaremos hay que respetar la lista más votada que apoyará o perdón dejará gobernar la lista más votada lo dijo Rajoy en la entrevista aquí en 13TV que tienes que ver la entrevista de Antonio Jiménez que ha emplazado a nuestro amigo Luis Salvador de Ciudadanos y Luis Salvador vamos no se apea del mundo y te lo y emplazamos al Salvador Cepeda ¿qué hace el Partido Socialista? pues el Partido Socialista lo que va a hacer va a obtener una amplia mayoría y aparte que al ser la lista más votada va a gobernar España como los primeros de padrón ¿y si no qué? ¿y si no? ¿por lo de Madrid o lo de Barcelona? siguiendo lo que es nuestro sistema parlamentario y parece mentira que un partido del Partido Popular no lo diga aquí o lo de Portugal que también habéis pactado contra la lista más votada en el Parlamento hace falta que quien tenga la lista más votada efectivamente y que tenga mayor número de parlamentarios intente impulsar e incentivar una investidura y si no es posible se pueden generar alternativas y mayorías pero al final en el año 2000 en el año 2000 lo presentaste en coalición con Izquierda Unida ¿no? ¿en el año 2000 partidos de lista se presentó en una coalición y yo creo que lo suyo lo democrático lo transparente lo regenerador es que digáis con quien vais a pactar y no ocultéis ese pacto posterior a los ciudadanos para recoger votos si no sois la lista más votada vais a apoyar a Podemos como habéis hecho en Madrid como habéis hecho en Barcelona vais a hacer como en las pederías de Murcia en la que habéis montado un tripartito con Ciudadanos si es que al final lo bueno de estas elecciones es que hace muy poco hemos tenido otras y la gente en su ciudad está sufriendo las decisiones que habéis tomado entonces no podéis volver a decir el mismo argumento porque estáis apartando la lista más votada y donde podéis lo bueno es que se acaba de votar hace tan solo unos meses y han comprobado que apartáis la lista más votada y pactáis con quien va a faltar un momentito por favor no os crucéis que si no hay eso de gallinero pero precisamente porque no está claro qué va a pasar pero no solo no está claro a quién podría apoyar Podemos sino que ni siquiera está claro lo que va a hacer Ciudadanos y me estoy refiriendo a los dos partidos que van a recoger el voto de protesta yo esta semana escribí en ABC dirigiéndome a todos los que van a depositar un voto de protesta en las próximas elecciones que el que deposite el voto de protesta que se lo piense muy bien no sabe dónde va porque porque tiene que saber quizá lo que quiera es que haya un cambio radical en España que bueno que pacten varios partidos que ya no haya mayorías absolutas que haya tripartitos si quiere todo eso bien pero si quiere que gobierne o bien una opción moderada de derechas con toda claridad o bien también una opción moderada de izquierdas se lo tiene que pensar muy mucho en el caso y me refiero en el caso de la derecha quien vaya a depositar un voto de protesta queriendo o pensando que va a gobernar el PP porque da por supuesto por ejemplo que Ciudadanos le va a apoyar por ejemplo eso no está tan claro tal como están las intenciones de voto no está tan claro lo que sí está claro es que solamente hay dos opciones o va a gobernar el señor Rajoy o va a gobernar Pedro Sánchez o un tripartito o un cuatripartito esas son las dos opciones que hay o Rivera o no a Podemos a Ciudadanos déjame déjame que digas el argumento solamente una vez y no me interrumpas que estás interrumpiendo todo el rato solamente hay dos opciones o el señor Rajoy o el señor Sánchez y a partir de ahí ya veremos cuáles son las mayorías que se van adoptando nosotros por eso venimos diciendo que si lo realmente que queremos es construir un cambio sensato y razonable solamente queda una opción que es votar al Partido Socialista esta es la realidad que la gente quiere que la cosa siga como está pues lo lógico y lo razonable es que voten a Rajoy y no otros inventos esta es la realidad yo veo muy difícil y va hacia ti Edurne que Ciudadanos pueda entrar en un gobierno en una coalición con Podemos lo veo por cálculo político por puro interés en Murcia pueden venir a varios municipios bueno pero vamos a ver esto es una de las elecciones nacionales y aquí juegan juegan de verdad yo veo esto es primera división y aquí se juega con botas y juegan tíos que corren mucho esto no es no es entonces es muy difícil para Ciudadanos entrar en una coalición en la que o sea darle el poder por ejemplo como se está sugiriendo a Podemos y al PSOE al PSOE lo podría entender no se lo va a dar a sí mismo eso sí pero con el apoyo de la izquierda eso sí el presidente del gobierno obviamente pero él no va a ser presidente a nadie esas opciones existen pero pero ¿a qué me refiero yo? ¿a qué ciudadanos? Albert Rivera tiene una inmensa ambición que por otra parte lógica quiere ser presidente si tiene alguna oportunidad yo creo que está dispuesto a dejarse apoyar por todo tipo de partidos y punto segundo y Alfonso cuando yo me refería a que hay que saber qué quiere uno con el voto de protesta si quiere que gobierne la derecha también que yo veo muy clara la posibilidad de que Ciudadanos en efecto permita la investidura de Mariano Rajoy si el PP saca el resultado que dicen las encuestas pero a continuación veo igualmente posible que en la práctica no le deja no le deja las encuestas son definitivas de que Ciudadanos quedase segunda el Partido Socialista tiene que elegir entre susto o muerte porque al PP es muerte y a Ciudadanos es susto y probablemente a ninguna de las dos a sí mismo y que se apañen pero si ves las encuestas es decir yo no veo al Partido Socialista apoyando a Ciudadanos pero si se cumplen el pronóstico de las encuestas que dice Cepeda que no se cumplen si se cumple el pronóstico de la mayoría de las encuestas la única opción razonable o bueno probable que queda o que sale es el PP con el apoyo de Ciudadanos porque es que los demás no suman es decir PSOE no suma con Podemos para formar gobierno pero ya y cuando es el apoyo de Ciudadanos es lo mismo que ha hecho en la Comunidad de Madrid darle la investidura y después hacerle oposición ojo o en Murcia donde tenemos todavía los presupuestos bloqueados y sin embargo pasa a Salmería y en Andalucía en dos días pero es que me da la sensación de que Ciudadanos está más cómodo con el PSOE porque en dos días dijeron que los presupuestos de Andalucía eran un ejemplo y en Murcia todavía estamos debatiendo los presupuestos y veremos a ver si podemos aprobarlo y aprobar partidas muy importantes en Madrid exactamente igual en Castilla y León exactamente igual pactadas con PSOE y con Podemos si nos abstraemos de las localidades pequeñas y vamos a las comunidades autónomas yo me doy cuenta que el PSOE el Ciudadanos está más contento y más cómodo con el PSOE donde le aprueba los presupuestos en dos días que en Murcia donde estamos sufriendo muchísimo para poder aprobar los presupuestos esto que dice es muy importante bastante derechitas de momento esto que dice Teo ya ayer a Albert Rivera le pusieron un coloradito en Cádiz los trabajadores de Delphi precisamente por esto usted está apoyando a este gobierno que con nosotros tiene deudas pendientes y está cayendo en el mismo error que cayó Izquierda Unida y están haciendo ustedes lo mismo eso le recordaron a Albert Rivera y a Albert Rivera se puso muy incómodo es cierto en esto yo estoy con Alfonso claramente que en este momento ya no es o sea ya se trata de sacar algo ya no pueden decir bueno si andamos con la derecha vamos a quedar teñidos de azul si andamos con la izquierda vamos a quedar teñidos de rojo esto nos quita votos por un lado o por otro nosotros necesitamos aunar desde los dos lados tienen que arañar algo entonces una de dos efectivamente o fuerzan por ejemplo en el caso de un pacto con la derecha la salida de Mario Narcoy y entonces entra Soraya con una vicepresidencia de Rivera algo así o efectivamente imponen su propia presencia en un pacto de izquierda se dirían con Aznar y se dieron un cacharrazo que todo es acordar donde Rivera sea el rostro del gobierno y efectivamente tenga ese apoyo eso no funciona en España no va a entrar es que en esa hipótesis si gana el partido popular es la primera fuerza la segunda es el PSOE y Ciudadanos tiene que elegir no no yo digo la tercera o sea yo digo Ciudadanos segundo bueno bueno eso no es posible eso no es posible y aparte el debate que vamos a ver el próximo lunes ya vamos a tener ahí todo el marco adecuado para poder elegir quien tenga alguna duda va a ver a Mario Rajoy o a Pedro Sánchez y ya que decía el país destaca la indecisión de la campaña intensifica el fuego cruzado entre los candidatos los candidatos endurecen sus críticas para desbancar a los rivales ante la incertidumbre de los resultados es el titular destacado y unas declaraciones del que fue presidente de Brasil Lula da Silva hombre Lula da Silva viene aquí a decirnos que le gustaría que Podemos consiguiera un gran éxito no sé si él en Brasil o en España le hacemos un regalito señor Lula da Silva le mandamos allá a Podemos y le arregla a Brasil en dos días hombre como han arreglado a Venezuela ¿se lo mandamos a Brasil? se lo está arreglando Dilma Rousseff a su heredera a Dilma don Luinacio le mandamos a los de Podemos y ya está y arreglan Brasil en un plis plas antes de los juegos como Venezuela bastante tiene con Brasil bastante tiene con arreglar lo suyo y lo de su heredera que puede ser echada de la presidencia en cualquier momento aquí viene a sugerirnos que le gustaría diría que podemos conseguir un gran éxito los deseos déjenselos usted ahí pero si aquí declaraciones de esas pueden sacar una cada día mañana le preguntan a Cristina Kirchner dirá lo mismo a Nicolás Maduro dirá lo mismo Daniel Ortega dirá lo mismo ahora que dice lo de Kirchner y Raúl fíjate la catadura democrática de este personal que ha gobernado felizmente ya las zonas los están retirando felizmente además enhorabuena a los argentinos por suerte también boicotea la toma de posesión de su sucesor en Argentina porque ella quería que la toma de posesión se hiciera tal como ella para darse un baño de multitud de sellas y aprovechar incluso que le pasaran factura incluso a Macri al tío que ha ganado las urnas no le va a pasar ni la banda ni el bastón de mando y además ha dado órdenes que antidemocráticos que absolutistas ha dado órdenes a todos los suyos esta tarde y Maduro para que no asistan no no mira Capriles Capriles ya está preocupado por la actitud de Maduro que ha dicho que ojo ojo que a lo mejor no deja que la asamblea pueda desarrollar la tarea legislativa para reformar la constitución y otras cosas bueno ya ha dicho que los presos espero que el ejército en última instancia lo mande a su casa no pero hay una decisión que ha tomado ya bueno un anuncio que hizo ayer que si puede traer una enorme violencia en Venezuela de aquí a Navidad es que su declaración tajante de que no permitirá una ley de amnistía para que salgan para los presos políticos eso puede crear de aquí a Navidad además es que los rostros principales de la oposición Leopoldo López etcétera están entre rejas y eso genera una atención que está buscando él él está buscando la lucha en las calles la cúpula del ejército advirtió que iba a respetarse los resultados de las elecciones y yo creo de momento la cúpula militar de momento al ministro de defensa igual que al resto le ha dicho que pongan a la orden su cargo o sea que dimitidos están la situación es bastante compleja e incierta en Venezuela ahí se ve la catadura insisto moral política ética y una cosa que dijiste ayer que te mandé un mensaje y no me hiciste escaso aquí el argumento ayer es que se había demostrado sostenían encinas y sostenía se había demostrado que al final las críticas a la democracia en Venezuela eran infundadas porque había triunfado la democracia y yo te mandé un mensaje en que te decía Pinochet pega el golpe en el 73 era una democracia o una dictadura lo que instauró en Chile yo creo que era una dictadura sin mezcla de bien alguno porque fue una dictadura durísima sin embargo convoca unas elecciones el plebiscito y se va y dice hombre es que era una democracia mira votaron y se fue bueno no es verdad era una dictadura tremenda en el que al final se fue por un juego democrático como se llaman a ir estos la razón dice que la fuga de votos del PSOE a Ciudadanos se duplica desde las elecciones en Cataluña el trasvase de los electores socialistas a Albert Rivera ha pasado de 448.000 en octubre a 847.000 en diciembre es el cálculo que hace la razón González sale a rescatar a Pedro Sánchez mientras en el PSOE arrecian las críticas por fiar todo al cara a cara con Rajoy y Maduro contraataca tras la derrota y declara la guerra a la oposición lo que antes estábamos hablando advierte que no permitirá que los presos políticos salgan de la cárcel tremendo ABC lleva también aportada la campaña y habla de Podemos que revisa al alza sus expectativas por la debilidad del PSOE en estos momentos en una semana de caravana electoral Sánchez pasa de disputar el primer puesto a defender el segundo frente a Rivera Rajoy optimista espera a que los demás se desinflen eso es lo que interpreta a veces de este ecuador de la campaña y el mundo sigue con el asunto de Pedro Gómez de la Serna y Aristegui saca un correo o una carta de uno que trabaja en Argelia para la oficina de Pedro Gómez de la Serna y Aristegui en la que entre otras cosas para conseguir un contrato dice que el dinero que hay que engrasar y que el dinero va a los familiares de los directivos argelinos que se lo dijera a la empresa en cuestión pero bueno y una carta del contacto en Argel apunta al pago de sobornos para que el ENOR construyera una canalización había que engrasar reconoce el intermediario en ese correo electrónico eso es pero no lo dicen ellos no lo dice ni Aristegui ni lo dice Pedro Gómez de la Serna si esto lo hubieran dicho esto ya sería otra cosa es que hablamos de países donde la estructura democrática es que no existe o sea realmente son regímenes como el de Argelia donde todo funciona así yo te pago yo te doy el primo de tu tío viene y pone una bolsa yo tengo un amigo que se iba a hacer rico trayendo de Marruecos de un sitio buenísimo un tipo de langostino que era especial y montó todo nos intentó convencer a algunos hasta pusimos dinero para aquella operación ¿qué pasó con los langostinos? como no pagaron al de la frontera se nos pudrieron todos en el paso fronterizo yo desde entonces no pruebo el langostino o sea la ruina tuya viene de la la venganza del langostino la venganza del langostino la venganza de la gamba hizo todo muy bien pero se le olvidó que había que pagar al machaca obvia langostino podrido aquello madre mía no puede ser paula sánchez para hacer negocios con alfonso rojo la venganza de la gamba nos vamos a despedir antes de irnos a la cama vamos a cerrar ya ese barómetro esta noche han hablado ustedes los espectadores con contundencia 68% de ustedes si que creen o están recuperando la confianza en Mariano Rajoy frente a un 32 que ha votado en contra y nosotros desde aquí agradecerles las llamadas gracias Paola adiós senador Cepeda adiós estergen adiós 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 alfonso rojo cuídese los langostinos son buenos pero algunos como dice dice vamos tiene usted una picota que no se le escapa un langostino podrido o sea lo desecha por la nariz la gomba pocha es muy malamente hasta el fin de semana hasta el fin de semana en COPE por supuesto que sí Cristina López del Listing y Teodoro García García gracias también a ti un placer les dejo con Patricia Betancourt detrás de la verdad ahí la tenemos adelante Patricia muy buenas noches